...en el escalafón de la conferencia, en casa, en la primera vuelta. Al año entrante, un equipo repleto de talento se elimina una vez más en la primera vuelta ante los Los Ángeles Lakers. Este año Seattle parecía haber dejado atrás a sus fantasmas, pero errores en el quinto partido en casa y la derrota humillante en el sexto ha colmado al equipo y a la ciudad en la bruma de la duda. ¿Cómo completar el exorcismo de los viejos demonios? Esta noche tienen otra oportunidad. Utah ha demostrado su veteranía. Perdieron dos partidos ante un itinerario matador para vivir la serie y al caer al borde del precipicio han jugado de forma inspirada, ganando partidos con una sobresaliente ejecutoria y con un sinnúmero de pequeños y sutiles ajustes. En su victoria en el sexto partido igualaron el margen de victoria que Seattle ha tenido que aguantar en su historia. Jerry Sloan está a punto de lograr lo que solo cinco equipos han logrado en una serie de siete partidos, remontar una desventaja de 3 a 1. En once de temporada como compañeros de equipo, Nicole Malone y su hermano John Stockton han llegado a una final de liga. Esta noche podría ser su primera y última oportunidad. La más emocionante serie en todas las eliminatorias de este año llegará a su conclusión esta noche en Seattle. Ha tenido más sobresaltos que la más complicada telenovela y hoy les presentamos el último capítulo. El ganador se enfrenta a los Chicago Bulls. El perdedor comienza una amarga y repentina vacación. El ganador se enfrenta a los Chicago Bulls. Tama Sports TV. El equipo número uno de la Fórmula Indy. Él era un atleta y también era un fabricante de zapatos. En 1928 varios atletas ya usaban sus zapatos en los Juegos Olímpicos. Berlín 1936. Jesse Owens ganó cuatro medallas olímpicas de oro. En 1952 en Hunzinski, en Zatopec ganó tres de oro. Roma 1960. Dilma Rudolph conquistó tres medallas de oro. Y después de México 68, durante 22 años, nadie pudo superar el legendario salto de Bob Beeman. Durante décadas, atletas que han usado los zapatos de este hombre han ganado cientos de medallas olímpicas. Su nombre era... Adi Dasler. En Rivadavia, la oral deportiva, la marca del deporte. Brahma Shop presenta... Tico y minucioso Diego Balado y el que les habla, Álvaro Martín. Les damos la bienvenida a la NBA en ESPN. Dicen que en Seattle se toma tanto café porque la ciudad está constantemente cubierta de nubes y lluvia. Les podemos asegurar que esta noche, Seattle no necesita cafeína. Carl Malone ha cargado con su equipo. Promedia tres rebotes y dos puntos más por partido que durante la temporada regular. Y está decidido a ganar. Jeff Hornacek ha sido el héroe sacrificado del jazz. 51% de campo, 52% detrás de la media luna de los triples y 89% desde la línea de los tiros libres. Consigue 1,3 rebotes por partido más que en la temporada regular. Les advertimos el jueves antes de comenzar el sexto partido que John Stockton tendría su momento. Y fue el sexto partido en el que Stockton jugó un juego stocktonesco. Desconcertó a Seattle y mandó a callar a Gary Payton. Exactamente, John Stockton por fin apareció en esta serie. En los primeros cinco partidos promedió a seis puntos, menos de siete asistencias. Consiguió 14 tantos y 12 asistencias venciendo en el duelo personal a Gary Payton. Y solo una pérdida de balón. Excelente proporción de asistencias a entregas. Después de no expresarse ofensivamente en el cuarto y quinto partido de la serie, Chris Morris anotó sus ocho puntos en el primer cuarto del sexto. Fue una variante con la que no contaba Seattle. Brian Russell ha cobrado confianza con cada minuto en la cancha. Jerry Sloan lo mantenido en la pista en los minutos cruciales esta semana. Defensivamente ha inspirado a sus compañeros y ha sacado de ritmo a Deathless Shrimp. Ha sido el jugador más activo en la cancha para Utah, tras Maloney Hornacek. Y señoras y señores, cuenta con solo 25 años de edad. Y dijiste la palabra clave, Álvaro, minutos en la cancha. Contra Seattle está promediando 31 en la temporada regular. No tuvo ni 10 minutos en la cancha. Tiene 11 puntos de promedio frente a Seattle. Y lo más importante, solo ha perdido la pelota una sola vez en los seis partidos de esta serie. Impresionante para un jugador que está en solo su tercera temporada en la liga. Y disfrutando de minutos significativos en la post-temporada. Seattle ha dependido ante los problemas de acumulación de falta de Sean Kemp y Erwin Johnson del veterano Sam Perkins. Se le nota cansado, pero hoy tiene que echar el resto. Otro al que se le nota torpe es a Deathless Shrimp, sobre todo en el aspecto mental del juego. Reacciona en vez de provocar y se aferra al balón por mucho tiempo sin tomar una decisión. Sean Kemp ha contribuido anotando un escalofriante 70% de sus intentos de campo. Pero al cometer faltas personales atolondradas, le ha privado a su equipo de su jugador más explosivo en ambos costados. Kemp tiene que aprender a detonar esa desbordante energía de forma controlada. Su equipo lo necesita en la cancha, no en el banco, en los momentos decisivos. Álvaro John Kemp jugó un gran sexto partido. Tuvo 26 tantos, 14 rebotes. Pero lo importante para él, la clave, es quedarse fuera del problema de faltas y poder jugar el partido. Por eso dan los minutos que su equipo lo necesita. Y no solo conseguir esos 14 rebotes, sino ir a buscarlo. Pero no es lo mismo un rebote que a uno le cae que el que uno va a buscar. Y esa va a ser la prueba importante para Sean Kemp esta noche en casa. Tiene que responder en su séptima temporada con 26 años de edad. A Hersey Hawkins se le valora en Seattle por su personalidad altruista e introvertida. Prefiere que le entreguen los sabores a otros. Pero ante la lesión de Macmillan y la anulación de Payton, tiene que hacerse sentir en este partido esta noche. Gary Payton ha controlado a su genio y ha sido el que ha compuesto a su equipo. Pero Utah lo ha aislado, permitiéndole anotar difíciles intentos de campo, pero negándole su papel usual de armador. Su desconcierto se extiende a la defensiva. Si Payton vuelve a ser el señor caos de los primeros cuatro partidos, Seattle tiene las de ganar. Para George Carle y los Sonics, Payton esta noche será la clave. Por primera vez, Álvaro, vimos en el sexto partido a Gary Payton ser vencido por John Stockton. La marca que le hicieron fue muy buena. Le permitieron penetraciones muy difíciles, descontroladas. Perdió cinco veces la pelota y solo pudo anotar 10 puntos. Esta va a ser la clave también para el equipo de Seattle. Cómo va a jugar Gary Payton y cómo va a seleccionar él mismo la jugada. Si va a penetrar o va a pasar. Y si se va a integrar a sus otros cuatro compañeros en la cancha. Entre los tres espectadores más interesados en el desenlace de este encuentro, encontramos a los Chicago Bulls. Michael Jordan y los Jordaners barrieron la serie de dos partidos contra Utah. Seattle le propinó una de 10 derrotas a su majestad en dos partidos este año. Pero no nos adelantemos, porque el decisivo está a punto de comenzar. Séptimo partido de la serie entre Utah Jazz y a los Sonics. A continuación por ESPN. El animal terrestre más rápido que existe es el leopardo chita, capaz de superarlo a 100 kilómetros por hora. El crédito hipotecario más rápido que existe es el de Banco Roberts, que se aprueba en sólo 24 horas. Créditos hipotecarios de Banco Roberts. 322-2922. Pídalo hoy. Disfrútelo mañana. Sanos, fibrosos, naturales. Los negros de Fargo. Pan, pan. El enemigo de la parte. Traería del andareute. Los negros deAR. Los negros de siempre. Los negros de los pasos. Las posisonjas de ahora. Puppy de la parte. Las posies de la parte. Seraten en dos, si se puede verwaltar. Dos. ¡Gracias! 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 Uno tiene que estar supremamente preparado para un séptimo partido. De eso se trata. Y eso es lo que ha estado esperando él y Stockton por 11 y 12 temporadas respectivamente. El equipo de Utah en su historia ha llegado a una final de la NBA. Seattle no ha estado allí en 17 años. Y en su historia el equipo de Utah. Este es el primer partido que juega en el mes de junio. ¡Ah, excuse me! This is no time to find a seat. NBA Replay is coming right at ya. Now, if you want ducks, here's Detlef. This one goes to the glass and jam! A reverse jam for Detlef Trump. But here's the man they call Plastic Man. Austin with the duck. Yeah, check out the Rain Man. Hemp with a hammer with the right hand. Boy, they don't come any bigger than that. Or do they? Get up, little fella. To advance in the playoffs, you need great teamwork. Look at the pass! Look at the big guy! The big guy's amazing! Yeah, and how about some flying canes? Edney to the trailer. Oh, Michael Swinton rips it with the right hand. Now, here's a bull run. It's ahead for Harper. Look at that sandwich. It's a bull run. Continúan las eliminatorias de la NBA del 1996. La serie que no quiere concluir, va a concluir esta noche. Y digo yo de forma desgraciada, porque ha sido una serie interesantísima. ¿Quién lo hubiera dicho si ya está al frente 3 a 1, con la posibilidad de liquidar la situación en casa? Pierden ese partido. Pierden el próximo. Y ahora sí, están por primera vez en esta serie, en todas las eliminatorias, con las espaldas contra la pared. La serie fue una hasta que estaba ganando Seattle 3 a 1. En ese quinto partido crucial en Seattle que ganó Utah en sobre tiempo, fue cuando la serie entró en otro ciclo. El total dominio de Utah, las variantes que le puso Cherry Sloan a su equipo, nunca dándole el mismo esquema para enfrentar al equipo de Seattle. Creo que eso es lo que marió, lo que no le permitió al equipo de Seattle encontrar una respuesta para esos planteos de Cherry Sloan. Y lo que sabemos es que hoy el Jazz que presenta su eliminación inicial titular, tendrá una variante nueva para comenzar el partido. En el pasado fue Morris el que abrió con 8 puntos el primer cuarto. Y también fue Felton Spencer que tuvo muy buenos comienzos. El equipo de Seattle se ha mostrado a ser un equipo muy errático con el balón, sobre todo hacia el final. En el final de esta serie, si ese se repite, ese patrón, tendrán que buscar los rebotes de forma muy activa. Increíblemente, 92 pérdidas de varones en los últimos cuatro partidos para el equipo de Seattle. Michael Huffer, escuchen. Huffer, se ha comenzado para este final. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! No hay que decir más nada. Michael Huffer y los decibeles en el recuadro inferior del izquierdo. Está despegando un jet desde este Key Arena. Es el equivalente a lo que están escuchando ustedes. 19.900 personas están locos por ver una victoria de Seattle. Y Álvaro Seattle le puede pagar a Michael Huffer para que haga esta presentación. El asunto es que listo para la batalla no está el equipo de Utah, porque uno le puede pagar al anunciador para que pervorice el equipo. Pero vamos a ver quién de los dos va a comenzar mejor. Hemos visto, Diego, comienzos donde un equipo toma el comando y el otro puede recobrar la forma. Vamos a no confundirnos si alguien de estos dos equipos comienza con un buen comienzo. Vimos en el quinto y en el sexto partido. Domina el equipo de Utah vestido de azul. Hornacek armando este equipo para comenzar a Stockton. Y enseguida hay una cortina fuerte. Y hay una falta personal. Contra Karl Malone. Mike Mathis, uno de los árbitros, es el que enseguida accionó el silbato. Vemos que jugaron 71 partidos en la post temporada. Una serie de mejor de 7. Y el equipo local ganó el 81% de ellos. Kemp. 70% de campo. Ya está Malone trabajando a los árbitros. Kemp abre el marcador del partido. Son importantísimos esos puntos dentro de la pintura para el equipo de Seattle. Porque Kemp es uno, si no el único que lo puede conseguir. Físico el juego entre Stockton y Payton como el comienzo de la serie. Malone incomodísimo. Entra y sale el rebote de Kemp. Molesta como siempre Stockton. Y una vez más Seattle obligado a comenzar su ofensiva desde la media cancha. Otra cortina. Y esta va a ser falta contra Irving Johnson. Con una cortina móvil. Fue la misma falta que le cobraron a Karl Malone. Así que está en una falta por lado entre Irving Johnson y Malone. Es importante eso porque Karl Malone tiene al que lo marca él en el ataque con las mismas faltas personales. La diplomacia de los árbitros de la NBA una vez más en evidencia. Así que por poco sí intercepta a Johnson a manos de Schrempf. Kemp frente al aro. Payton de distancia. Corto. El rebote a manos de Hornacek. Otra vez sin rebotes ofensivos el equipo de Seattle no tiene la posibilidad, Irving Johnson, de conseguirlos. Entonces no lo tiene nadie. Hornacek no se pudo cuadrar. Lucha en el rebote. Schrempf muy activo a manos de Payton. Contraataque rápido. Schrempf está en la línea de fondo. Payton en tierra de gigantes. Caminó con el balón Gary Payton. No vale la canasta. Y otra vez cómo baja el equipo en la transición a la defensiva. Yuta muy bien. Sabemos que a la ofensiva Seattle es uno de los mejores en la liga. Y otra vez le dejó la posibilidad de la penetración a Payton pero muy difícil. Y luego lo obligó a cometer el error al base armador del equipo de los Sony. Solo John Stockton. Una cortina, una pared impresionante. Y se aprovecha Stockton sus primeros dos del partido. Parecía el muro de Berlín lo que le hicieron ahí. La pared a John Stockton que lo dejaron solito debajo de la canasta para los dos puntos muy fáciles. Intentando penetrar Seattle pero no hay posibilidades. Payton doble marcado. Defensiva ilegal. No se comprometió ahí me parece Morris. Es la primera por supuesto. Es una advertencia al equipo de Jerry Sloan. Ahí vemos la repetición. La pared. Gary Payton se quedó por el camino. Y Ervin Johnson mirando como testigo principal de los dos puntos de Stockton. Está más tieso que la aguja espacial. Detlef Schrempf tiene que estar activo esta noche para que su equipo tenga éxito. Detlef Schrempf en esta serie ha tenido un juego de una sola dimensión. O ha jugado a la defensiva o al ataque. Hoy Seattle necesita que juegue en los dos costados de la cancha. Y se le nota activo. Seis para el tiro. Hornacek y ahí Schrempf se confundió con Hersey Hawkins. Pero otra muy buena cortina y el muy buen pase también del cartero Malone para Hornacek. Payton en la llave rotando el balón. Schrempf incómodo. El rebote de Malone hasta ahora yuta creando un cerco en la zona pintada. Stockton, el triple de John Stockton. Stockton que quiere dejar en claro que si él tuvo algún mal momento en esta serie ya pasó. Kemp con el rebote ofensivo se la quita de las manos Stockton. Y el último en tocarla fue Kemp. Dick Bavetta dice que el balón le corresponde a yuta. Vemos ahí picando llegó Stockton con la pelota. Nadie lo esperaba por eso aprovechó y convirtió el triple John Stockton. Busca en la defensiva. Vuelve a disparar Stockton. Esta vez es un doble. Siete puntos de los diez de Utah. Kemp penetra y vale la canasta. Posibilidad de tres puntos para John Kemp. Kemp agresivo tiene cuatro puntos. La falta es de Felton Spencer. ¿Cuánto cuesta marcar a John Kemp? Uno de los mejores dentro de la pintura. De cualquier forma pudo ingeniársela para sacar ese tiro. Él es uno de los mejores buscando los dos puntos y el tiro libre. Falla. Lucha en el rebote. Acá en manos de Irving Johnson que falla. Se atolombra Irving. Veintinueve años de edad. Tres años en la liga pero con muy pocas destrezas ofensivas. Morris con el triple Chris Morris. Y otra vez la variante de Chris Morris en el ataque. Casi no participó en los primeros cinco partidos. Apareció en el sexto y ahora también con este triple. Caminó. No, tres segundos para John Kemp. Está pidiendo agilidad, movimiento, John Kemp. John Stockton ha esperado este momento para reventar. Este podría ser el partido de su carrera. Y Álvaro en la serie, John Stockton está tirando el 34% de cancha y solo el 12% desde triples. Tiene 48 minutos para cambiar esos porcentajes. Malone de media vuelta. Rebote de Hersey Hawkins. Y hay una falta personal contra Seattle. Contra Gary Payton. Su primera. Parece que Gary Payton lo estaba agarrando a Stockton cuando quería tal vez buscar el reute. Vamos a ver. Ahí fue justamente donde lo vieron y le cobraron la falta a Gary Payton. Así que una vez más el equipo de Utah con la posesión y la ventaja. 3-3 Utah. Balón, caminó. Caminó el cartero a domicilio. Álvaro, le está haciendo una muy buena marca en estos primeros minutos Servin Johnson. Lo está alejando de la canasta y si no lo obliga a hacer jugadas como esta, tratar de ingeniárselas ahí no pudo. No le dejó espacio para que pudiera darse vuelta a Balón y tuvo que cometer pasos. Tres pérdidas por equipo. Pero todavía Seattle no puede cifrar la llave, su propia llave. Payton contra la tabla. Sí, señor. Gary Payton con sus primeros dos. Vuelve a armar el equipo de Utah esta vez por la izquierda. Dobles marcas, dobles paredes, Hornacek. Buscan a Balón. Han un retirado de la llave. ¡Buen pase a Stockton! Y se ha virado la tortilla. Ahora en vez de ser Stockton a Balón, es Balón a Stockton. Impresionante. Otra cortina más y Stockton nuevamente solito en la pintura. Kemp, el manotazo de Balón. El último en tocarla fue Carl, que se queja agriamente. ¿Con qué intensidad está jugando Balón en la marca frente a Kemp? Lo vimos a lo largo de toda la serie aquí Gary Payton con su segunda penetración y sus primeros dos puntos en el partido. Y después Stockton solito con el pase de Balón. La realidad puede verse de muchas formas. Segura por la paz global. Amenazada por los conflictos raciales. Pujante por el salto tecnológico. Decadente por el maltrato a la naturaleza. Puede verse como la ven todos los medios de comunicación o como la vemos nosotros. ¡Un fútbol loco! Llegó Olé, el primer diario cuya única realidad es el deporte. 48 páginas, 32 a color. Con la cobertura de cada equipo y todas las disciplinas. Con pasión y análisis. Con el máximo rigor informativo pero sin solemnidad. Viví Olé, el primer diario 100% deportivo. Viví tu pasión todos los días. Regalo lanzamiento. La pelota de oro del fútbol argentino. Rugby 96 con lo más destacado de los torneos del interior. Mendoza, Tucumán y Córdoba. Rugby 96 este miércoles a las 13 por ESPN. El canal del deporte total. El canal del departamento de la situación. Christian Fittipaldi y la pandilla de la situación. Budweiser Indy Car. Estaba osorizado para ti? Bien. Los Andersos? La falta de traje al refrigerador. Un saludo. No, no, no... El canal del bar Taylor. No, no, no. No, no. Estuvieron compitiendo, así que fueron allá anoche, hicieron lo mismo, la misma ropa, fueron con el mismo lugar y están haciendo exactamente lo mismo que hicieron. La última es que jugamos aquí en Seattle para ver si nos da la buena suerte y ganamos este partido una vez más. Morris falla, el rebote es de Kemp. Lo que no son son supersticiosas las tres madres de estos jugadores, para nada. Kemp penetra, rotación, Hawkins, por fin anota un triple Hawkins y es cuando estuvo totalmente quieto en su sitio contigo para tirar. Él es un jugador de tener establecida la posición cuando recibe la pelota, él no necesita picarla, ella tiene la mira puesta en el aro y ahí por fin convierte su primer tiro desde cancha desde los últimos dos partidos. Y ahora está Feltan Sperse con Sreb, ahí defensiva ilegal también, no cobrada. Pare y desmarque también, y hay una falta personal. John Stockton, ahí con la combinación con Karl Malone, que va a ir por primera vez en este partido de la línea, el partido pasado de nueve, convirtió seis el cartero Malone. Y le cuentan del cero al diez, como le explicamos. Falla el primer intento, le cuentan del cero al diez, porque la NBA tan pronto le entregan el balón en la línea del tiro libre. Uno tiene diez segundos para lanzarla, y ese no ha sido el caso. A ver, ahí comienza. Falla ambos intentos, pero Stockton se queda con el rebote ofensivo sobre Irving Johnson. Es algo que no se puede creer, John Stockton, un metro ochenta y seis, contra los dos metros once de Irving Johnson. Y ahora Chris Morris, vamos a ver si explota frente a Gary Payton. Y aprovechó la jugada Morris con el rebote a manos de Kemp, y hay falta personal de Felton Spencer. Pero todo derivado de la pelota errada por Chris Morris, no se puede entender cómo no aprovechó esa oportunidad en el enfrentamiento personal con Gary Payton. Le gana en altura, le gana en fuerza, ahí tenía que haber convertido. Después no pudo conseguir el rebote ofensivo y finalmente cometió la falta. Vamos a ver si es el de Chris Morris o de Felton Spencer. Claro, le marcó a Spencer que comete su segunda falta, y entra ahora Greg Foster. Interesante selección ahora de Jerry Sloan. Pero le estaba marcando a Morris, el jugador defensivo del año en la liga. Payton, un hombre corpulento, fuerte en las manos, increíblemente fuertes. Y Morris se retira con solamente un triple a sobre. Se ve marcado por Brian Russell que entraba al partido también. Posibilidades para Seattle ahora. Kemp contra la tabla, agresivo. Y fue importante ahí lo de Kemp porque se quedó con la pelota en la mano un poquito de tiempo más para no permitir que Stockton lo molestara en el tiro y convertir sus puntos. Quinto y sexto de este partido para Seattle. El margen llegó a ser de siete, ahora es de dos. Hornacek. Uno contra uno, Perkins marcando balón. El rebote es de Sam. El gran suave Perkins. Payton. Schrempf. Falta. Ofensiva de Schrempf, no lo puede creer. Otra vez la transición rápida, el contragolpe de Seattle. Muy buena marca de Utah. Y como en toda la serie, Brian Russell le complica la vida al alemán. No puede entenderlo, todavía no lo puede descifrar, cómo poder ejecutar los tiros. Ahí tuvo que empujarlo con el brazo y le cobraron la falta ofensiva. Aisley entrado ahora por Stockton. Intercepta. Hersey Hawkins. Uno contra dos. Por poco se cae Payton. Payton penetra sin miedo y consigue la falta. Esto es lo que tiene Payton. Que a pesar de que las penetraciones sean cada vez más difíciles frente a Utah, él sigue buscándolas. Aquí consiguió la falta. Y otra vez, por fin, Hersey Hawkins está jugando un partido en el verdadero nivel que él puede dar. Observen esa cara. Tratando de encontrar un compañero. Finalmente lo hizo con Gary Payton. Payton en boca. Tres puntos para Gary. Está entrando ahora Vincent Askew. Está saliendo. Shrem. Askew es un pase, pero también puede hacerlas de alero. 107 kilos a su haber. Pero también muy errático. Lucha de rebote. Y cae a manos de Aisley. Va a armar al equipo ahora, curiosamente, una vez más, Hornacek. Esa es otra de las variantes que, como dijimos, Jerry Sloan muestra en cada partido. Ahora el que arma el equipo es Jeff Hornacek. Y Aisley es el que trata de desmarcarse. Otro error. Intercepta Sean Kemp. Se va todo el trayecto, pero Brian Russell le da una falta. Antes del tiro, la canasta no vale, pero no la desaprovechó la oportunidad, Ken, para sacar el Tomahawk. Me gustaría saber cómo van a cobrar los árbitros esta falta, porque obviamente... Él no fue a la pelota, Brian Russell. Otro a pérdida del balón. La segunda consecutiva esta vez. Hornacek no armó bien el equipo. Pero no fue falta viciosa, no fue una falta diseñada para golpearle. Amboca el primero, Ken. Excelente toma detrás del tablero. Tiene siete puntos ahora, Sean. De cuatro, tres, sigue efectivísimo de campo. Sobre todo es en los primeros cuartos. Él parece ser mortal. Y sobre todo jugando también aquí en Seattle. Lo mostró en la serie frente a Houston. Y también en los partidos frente a Utah. Y Diego, por primera vez, Seattle pasa al frente. Y si yo fuera a Utah, le estaría buscando faltas a Ken en todo momento. En estos momentos Seattle en una racha de ocho puntos contra cero frente a Utah. Hornacek. Amalón retiradísimo de la canasta. Incomodísimo Hornacek. Y en boca. Hornacek. Cuatro puntos. Y cuanto más incómodo está Hornacek, más a gusto está él con sus tiros. Parece que necesitara esa presión, esos segundos, para poder convertir la canasta. Payton, enseguida está el paso Fosser y a él le respeta un poco. La dormilona. Sí, señor. Por fin. Sam Perkins, que tuvo un poco la mira desviada en los últimos partidos. En boca en triple. Los triples son una variante importantísima en este enfrentamiento. Cuando llegaron al primer partido de esta serie, los dos eran los dos mejores equipos tirando de la línea de tiro libre. En los últimos partidos, Utah estuvo alrededor del 40-42%, mientras que solamente el equipo de Seattle rondó el 28-30% de la línea de triples. En el minuto pedido, escuchamos la canción de Guns N' Roses, Bienvenidos a la Jungla. Y se está tornando una jungla este partido para Utah, aunque está comenzando solamente. Cinco para el tiro. Hornacek, incomodísimo. Desviado por Payton. Payton, media vuelta. En desventaja numérica, no importa. Pase. Hawkins con la finca. Y en boca, Hersey Hawkins. Impresionante una jugada atlética. Sigue la racha. 21-17. Son 13 puntos contra dos a favor de Seattle. En desventaja numérica. Increíble. Como un gol en el hockey sobre hielo en desventaja numérica. Poco visto, muy admirado. Malón se abre paso. Se queda corto. El rebote es de Kemp. Perkins. Aski con un triple. Oh, desviadísimo. Y esto le da una oportunidad a Utah. Toma por sorpresa la defensiva de Seattle que le sale el paso al joven Isley, que no pudo aprovechar. Esto quiere decir que había alguien libre, vamos a ver. No lo pudo aprovechar el equipo de Utah, pero no debe entrar en ese ritmo frenético que le conviene al equipo de Seattle. Balón por la puerta trasera, pide la falta, no se la dan los árbitros. Al frente a Hawkins y hay falta. No, caminó Hersey Hawkins. Buena presencia de Hornacek. Cuando se miró Hornacek, lo vio y se atolondró. Ahí vemos a Gary Payton. Para Sam Perkins. El tipe para Sam Perkins. Había solo conseguido 3 de 7 en el sexto partido. Y aquí, otra vez Payton con la asistencia para Hawkins. El baloncesto de la NBA por ESPN llega a ustedes por cortesía de Xerox. La manera más simple de hacer y copiar un buen trabajo. Este es un documento dentro de la oficina digital. Donde sin esfuerzo se capturan y se comparten ideas. No importa si están en papel o en la pantalla. Este es el espacio donde Xerox trabaja. Xerox. Una manera más sencilla de trabajar. Niños, atención. Hoy vamos a adivinar dónde trabaja el papá de Camila. Bueno, mi papá conoce las Américas como la palma de su mano. ¿Es un adivino? No. En su trabajo tratan muy bien a la gente. Y les dan una comida... increíble, con champán. ¿Es un chef famoso? No. Hay asientos muy cómodos. Y también ven películas. ¿Trabaja en Hollywood? No, mi papá está uniendo al mundo. ¿Es el presidente? Mi papá trabaja en United Airlines. Y hoy viene a buscarme. En United, muchos papás y mamás trabajan para usted. Huele en nuestros cielos amistosos. United, la línea aérea que está uniendo al mundo. ¡Mancho! Man, that's Great Hill. That's Great Hill. Great Hill drinks Sprite? Great Hill drinks Sprite. 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 If you want to make it to the NBA, practice. If you want a refreshing drink, obey your thirst. Sprite. Tres asistencias, dos rebotes, pero más importante aún para Karl Malone y el equipo de Utah de 5-0 de campo. Bonilla, la marca que hicieron sobre Karl Malone hasta el momento en este primer cuarto, lo han marginado, lo han dejado tirar desde lejos. Y el enfrentamiento entre Hawkins y Hornacek es otro que vamos a estar viendo de cerca, H contra H. Vemos ahí los 22 puntos de Hornacek contra los 10 de Hawkins, 51% contra 40, los triples obviamente el factor más importante. 13 para Hornacek, solo 3 para Hersey Hawkins. Un momento que habló con su amigo más cercano Johnny Dawkins me llamó, Dawkins que jugó varios años en la liga y con el equipo de Duke. Él tiene maneras de ponerte presión de la forma más gentil y delicada. Y me dijo, Hersey, el séptimo partido, no quieres ver, no quieres recordar lo que pasó hace 5-10 años después de ese partido y pensar que no le echaste el resto. Así que haz de todo, juega buena defensiva y juega buena ofensiva. Y haz todo lo que tengas que hacer y lo que necesites hacer, porque no quieres mirar al espejo el día después y por años después hasta que te mueras y pensar que no eché el resto. Hay muchos que le ponen mucha presión a Hersey Hawkins, su mujer, también sus compañeros allá en Charlotte y en la universidad. Lo importante para él es que se mantenga calmo y pueda convertir los triples que él tiene que hacer por partido para su equipo. McMillan que ha entrado al partido, erra en su primer intento de triple. Recuerden, McMillan con ese disco herniado en el costado izquierdo. Se puede apoyar muy bien, no puede correr. Ha perdido la explosividad de ese costado. Álvaro, en este momento está Vincent Naskew marcando a Stockton. Buen pase, Cam entre dos, flota. No puede, el rebote es de Greg Foster. Excelente corte de balón de Nate McMillan. Pero fue increíble que no podía aprovechar el equipo de Utah. Había quedado Vincent Naskew marcando a Stockton y Gary Payton a Brian Russell. Menos de un minuto por jugarle, doble marca, enseguida le hacen a Malone, dejaron solo contra Askew, se equivocaron. Descalabro defensivo y le permite a Utah el empate. Malone estaba de 5-0 y ahora en los dos últimos ataques consiguió las canastas para su equipo. Lo dejaron las dos veces solo en la pintura. Descuido total para el equipo de Seattle, sobre todo Vincent Naskew. Estuvo muy cerca de que le cobraron otra defensiva ilegal. Estos partidos en esta serie tienen un promedio de 6 defensivas ilegales, cada uno por los dos equipos. 3 y 3 es el promedio. Utah buscando el desempate y una diferencia mínima de unos 3-4 segundos entre los relojes. Y ahora si le abren la cancha para John Stockton, habrá que tener en cuenta a los tiradores. A Brian Russell que está marcado por Gary Payton y también a buscar a Malone o a Hornacek. Stockton se queda con ella. El rebote a manos de Seattle. 5 segundos, tiene que saberlo Payton. ¡La pierde! Y Malone pide tiempo con 7 décimas de segundo. Creo que se le pasó un poquito al reloj al que lo paró porque había alrededor de 2 segundos para mí cuando el señor Harman Long pidió el tiempo de 20 segundos. Ahí Gary Payton la quiso pasar por detrás de la espalda para eludir a John Stockton. Perdió el control de la pelota, ahí se tiró. Me parece que caminó también Harman Long con la pelota porque iba resbalando por el piso antes de pedir el tiempo muerto. Pero me sorprendió que Stockton buscara el triple cuando le habían abierto todo el espacio para que pudiera penetrar. El próximo miércoles Chicago se enfrentará al ganador de este partido. Michael Jordan los estará esperando a ustedes y al ganador de este partido para el comienzo de esta serie en Chicago. Desde el centro de United y la podrán ver completa. Y totalmente por ESPN. No se lo pierdan. Carl Malone aprovechando los errores del equipo de Seattle en los últimos minutos. Le ha empatado el partido y ahora con la posibilidad de anotar uno más. No se lo puede descuidar a Carl Malone. No se le puede dar ninguna posibilidad y menos cuando lo tiene a Stockton para que le dé las pelotas. Eso es algo que el equipo de Seattle va a tener que aprender. No lo ha aprendido obviamente. Le podría costar esta serie pero lo va a tener que aprender rápidamente. Medio gancho de Russell contra la tabla contra el aro. Pero después de unos 12 tórridos minutos de juego. Stockton con 10 de 5-4 de campo. Kemp con 8 de 5-3. Un primer cuarto nivelado. Esto parece una pelea de boxeo donde se están tanteando el campeón y el retador. O debo decirlo, dos retadores que buscan retar a Chicago. Si usted quiere un banco con el que pueda operar por teléfono. Con atención electrónica a las 24 horas. Un banco que está en los grandes proyectos y también en los pequeños detalles. Entonces, el banco que usted quiere es el Banco de Galicia. El beneficio, primero usted. Sanos, fibrosos, naturales. Los negros de Fargo. Pan, pan. Sanos, fibrosos, naturales. Pan Amor. Pan Amor. ¡Gracias! ¡Gracias! Y esos tiros deberían otorgarle más de tres puntos, pero se inspiró al ver a Karim Abdul-Jabbar cuando era un pequeño, un chamaco, y ver a Magic Johnson. Sus números impresionantes para un chico que tiene 25 años. Ha entrado el gran sabueso, el original gran sabueso, Antoine Carr, al partido para el equipo de Utah. Es importantísimo la actuación del equipo de Utah en su banco de suplentes. Ha ganado ese duelo frente al de Seattle en los últimos cuatro partidos, y de esos cuatro partidos fueron tres victorias para el equipo de Utah. Peyton penetra y dejó atrás a Brian Russell. Tiene más velocidad y mejor control del balón. Y otra vez el equipo de Jerry Sloan, como lo hizo el equipo de Seattle, cambia las marcas. Ahora vuelve a estar Peyton con Stockton. Antes lo habían puesto a marcarlo a Nick McMillan. Y cuidado, McMillan, que tiene que marcar a Russell. Es un peligro. Malón marcado por Brickowski, que estaba al partido. El rebote es del jugador de mayor edad en la cancha, Frank Brickowski, 36 años de edad. Aunque de aquí a dos semanas cumple Sam Perkins sus 35 años de edad. El día 14 de junio. La pierde, pero un empujón de Antoine Carr. La primera falta de Antoine. Antoine aporta mucho en el ataque, pero también se carga rápidamente desde faltas porque juega con mucho empeño. Usa mucho su físico. Y lo que estamos viendo otra vez, Álvaro, es como lo vimos en la primera vez en esta post-temporada, que Brian Russell y Chris Morris están en el mismo momento en la cancha. Solamente un titular en la cancha para el equipo de Seattle, que es el que tiene el balón, Payton. El resto son reservas. La dormilona. Corta sobre el tablero, pertenece a Utah. Esta vez quedó solo Sam Perkins porque le fueron a hacer el doble marcaje a Gary Payton cuando buscaba la penetración. Y Diego, este es el momento donde Seattle ha fallado en los últimos partidos. Cuando saca lo profundo de la banca y no producen. No producen a Nick McMillan. Obviamente está lesionado. Observen un solo triple. Fue su especialidad frente al equipo de Houston en la serie que Seattle barrió con los dos veces campeones de la NBA. Askew cometiendo un total de 13 pérdidas de balón. Uno de los líderes en ese departamento. Carr se quedó solo. Y la coloca sobre el aro. Antoine Carr rindiendo en el ataque para Utah. Anotando dos puntos dentro de la pintura. Perkins. Esa también la puede anotar Sam Perkins. Cinco puntos para Sam. Y vuelve al frente Seattle cuando han transcurrido dos minutos de este segundo cuarto. Ahí ves lo que mencionabas. Se escapó Stockton. Y no le quedó más remedio a McMillan de cometer una falta. No sé por qué Stockton no lo obligó. En la última posesión del primer cuarto. Cuando vemos ahí la reiteración de cómo le quedó la pelota a Antoine Carr. Mucha suerte obviamente para el número 55 de Utah. Pero no lo obligó. No buscó la penetración. Stockton sabe que en McMillan está lesionado y tal vez no lo puede marcar. Brian Russell incomodísimo. Lucha el rebote. A manos de Carr. Que la pierde y hay falta de Frank Perkowski. Y por fin vemos un rebote ofensivo de alguno de los dos equipos. Ninguno de los dos está teniendo segundas oportunidades de tirar al aro. No hay rebotes en el costado contrario de la cancha. Restan 9.52 por jugar. Si usted quiere un banco con el que pueda operar por teléfono. Un banco con la más amplia red de sucursales interconectadas y proyección internacional. Entonces, el banco que usted quiere es el Banco de Galicia. El beneficio, primero usted. Sienta Atlanta 96. Porque los Juegos Olímpicos ya están en Continental. No existe una fiesta más fascinante que la de los Juegos Olímpicos. ¿Se imagina cómo nos preparamos para vivirla en Radio Continental? Todas las competencias, todas las disciplinas, todos los Juegos y por supuesto, la participación del equipo de pasarela. El seleccionado argentino de fútbol buscando por primera vez la medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Sienta las Olimpiadas. Sienta Continental. Y cuando termine nuestro partido de la NBA, usted tendrá el campeonato paulista. El campeonato paulista, el Palmeiras, con un empate, sale campeón, juega frente al Santos para definir el campeonato paulista. El Palmeiras busca su título. El primero desde 1994. Y recuerde también que todo el semanario del fútbol latino, usted lo tiene cada viernes a las 5 de la tarde, hora de Ciudad de México, a las 7, hora de Buenos Aires. Partidos de todas las ligas, de Brasil, de Centroamérica y de Estados Unidos. Y también les traeremos el abierto francés el próximo fin de semana. Hay que madrugar, pero les aseguro, vale la pena. El abierto francés por ESPN. Ha regresado al partido para Utah Chris Morris, que es el que se encarga de sacar el balón. Stockton busca el desmarque. No puede, marcado por Askew. Fuerte. Y se equivoca. Ante la presión defensiva, Carr no puede encontrar la manija del balón. Este fue un muy buen trabajo defensivo de Brikowski. Lo tenía encima. Actuán Carr tenía que controlar y estaba más pendiente de Brikowski que del pase de Stockton y por eso perdió la pelota. Y otra buena jugada defensiva también de Askew. Falta ofensiva. La muralla de ladrillos, Brikowski, con su segunda falta. Entra Sean Kemp también, Tetlef Strim para Seattle. Y observa que está al frente ahora el equipo de Seattle. Y regresan a la cancha sus titulares. Señale que está barajando bien sus jugadores, George Carl. Mientras tanto está fuera de la cancha Carl Malone para Utah. Kemp está marcando a Morris. Foster marcado por Schremp. Frente al aro. Excelente decisión y ejecución de Greg Foster. Muy bueno sobre el alemán para empatar el partido en 25. Hay que tener confianza. Para Greg Foster intentar meramente ese tiro y mucho más encestarlo. Hay una falta personal de Stockton. Esta vez fue al revés. Se le viró la tortilla. Se escapó Macmillan. Y le dio la falta a Stockton. Vemos la reiteración de la decisión y la confianza que se tiene Foster ahí para ejecutar ese tiro sobre el alemán. Y otra vez en el ataque anterior vimos, Álvaro, cómo varía Jerry Sloan también a su defensiva. Hizo muy bueno el trabajo a lo largo de toda la serie. Brian Russell sobre Detlefrem. Y ahora Brian Russell, que lo deja tirar, está marcando a Vincent Askew. No le respetan el tiro a Askew. Y Askew hizo exactamente lo que tenía que hacer. 35% de campo en esta serie. Pero eso es lo que le hacía falta a Seattle en los últimos tres partidos de esta serie. La banca totalmente ausente. Y no estaban tomando las decisiones correctas. Ahora estamos empezando a ver a un Seattle con poco más de confianza. En el último partido en el sexto de la serie, Álvaro, 35 puntos para la banca de Utah. 23 para la de Seattle. Foster falla. Un rebote enorme de Askew. Al frente a Shrek, que está dormido. Y vuelve a armar Seattle sin aprovechar la posibilidad de contraataque. Estaban dos contra uno. Tratan de doble marcar enseguida a Shrek. Rakowski, que va. Cargó. Vamos a ver si es McMillan. Y una falta técnica. La falta fue contra McMillan. Y hubo una falta técnica. Y la falta fue de Greg Foster. Increíble. Esto es lo que uno no entiende. Cómo le cobran la falta a favor de un equipo. Y un mismo jugador de ese equipo comete una falta técnica. Habla de más. Ahí fue Nick McMillan que cargó sobre Stockton. Que ahí era ayudado por Greg Foster. Lo que sucedió es que después de la falta, Kem le envió unas palabras. Que no fueron de elogio y encomio a John Stockton. Y entonces intervino Foster. Le dijo dos, tres palabras a Kem. Vuelve Malone. Dos de ocho en el primer cuarto. Erró sus dos tiros libres. Pero tiene dos rebotes y tres asistencias el cartero. Con la falta técnica, Shrek ahora tiene tres puntos. Vuelve también Hornacek. Sigue usando esa banda negra por debajo de su rodilla izquierda. Que vimos cómo fue sometida a un tratamiento de hielo. Luego de una pequeña torcedura. Efectivamente en el cuarto partido de esta serie. Buena marca. Saca a Camarón de la llave. Busca penetrar. Media vuelta. Incomodísimo. Falla el rebote. Cae a manos de Hornacek. Otro rebote ofensivo de Yuta por descuido de Seattle. Falla Hornacek. A manos de Burkowski. Creo que se apuró Hornacek. Tenía que haber aprovechado a armar otra vez a su equipo. Empujón de Carr. Alando en este caso a Kemp. Y le cobran la segunda falta personal al gran y original Sabueso. Que se cuide Carr, que no le cobren la técnica también. Porque está protestando demasiado agredadamente sobre los árbitros. Antoine Carr, que fue compañero de Xavier McDaniel y Cliff Levingston. Levingston que fue parte del equipo de Chicago que ganó el campeonato en Wichita State. Llegaron a los cuartos de finales en el año 1981 de la NCAA del torneo final universitario. Doble marca contra Shem. Rotación. Pero no aprovecha Seattle. Y ahora vemos que por la salida de Chris Murray otra vez Brian Russell. Selece que marca a Deter Srem. Tres segundos. La segunda vez que se la cobran en contra de Seattle. Vamos a aprovechar ahora a Álvaro y observar. Y le digo a todos los televidentes que lo hagan también. Cómo lo marca Burkowski a Carvalón. Porque ya es el tercero que pone el técnico George Carp para marcar a Carvalón. Primero lo hizo Irving Johnson. Después Sam Perkins. Y ahora lo hace el gran ladrillo Frank Burkowski. La falta fuerte. Se la van a curar a Askew. Su primera. Pero Burkowski aprovechó después de la jugada para dar otro golpe. Observemos. Vemos cómo se le había acabado Stockton. Ahí lo frenó Burkowski. Le metió el codo. Está saliendo Askew. Está regresando el partido de Hersey Hawkins para Seattle. Hombre fogoso. Uno de los favoritos de George Carp. Fue su jugador cuando estaban en la CBA ambos. Otra falta. Esta va a ser de Hawkins. Los árbitros sonando bastante a menudo. El silbato no le permiten. Ningún tipo de marca. Apenas pone el brazo. Apenas se pone en el camino. Algún jugador de Seattle. Sobre Stockton le cobran la falta. Por eso John tendría que aprovechar más buscando la penetración. Y obligar a que le cometan la falta. Otra falta más. Va a ser de Burkowski su tercera. Estos son los problemas de Burkowski. Se la pasa haciendo faltas cada vez que está en la cancha. Y en la misma posesión. Tres faltas personales para el equipo de Seattle. Le dice, ¿Tienes un problema, Carl? Dice, ¿No? ¿Y tú? Se sabe leer los labios en inglés. Saben muy bien lo que le dijo Frank Vickowski a Carmelón. Y desgraciadamente no podemos traducirlo todo. Viene la experiencia, la aventura otra vez de Carmelón desde la línea. Falló sus primeros dos intentos. Falló el tercero. ¿Cómo puede caer tanto un jugador comparado con la temporada regular? Donde estuvo arriba del 70%. Que Diego no es... Es un promedio que está por debajo del promedio de la liga. Pero Malone, sobre todo, un hombre que promedia 8,9 apariciones en la línea por partido en la temporada regular. Sabe que va a ir a la línea. Y en guerra avisada no debe morir gente. Le siguen contando los segundos a Carl. Y esta vez en Boca. Carl con el 58% de aciertos de la línea de tiros libres en la post-temporada. Siete minutos por jugar en la primera mitad. El equipo de Seattle jugando sin Payton. No sé quién está armando este equipo en este momento. Hersey Hawkins penetra. No hay espacio. Y hay falta personal va a ser de Hornacek. Hornacek tenía una mano en la pelota. Por eso Hersey Hawkins no pudo sacar el tiro. Se queja Jeff Hornacek. Él estaba tocando toda la pelota. Pero va a tener que ejecutar dos tiros libres Seattle. Después del tiempo pedido. Ya es un hecho. Ya es acción en la Argentina. La corporación médica que con su red internacional protege a un millón de personas en el mundo. El primer y único plan de salud pensado desde las personas que ha desburocratizado la medicina. Con un servicio de rescate aéreo terrestre único en el país. Un sistema diseñado para que usted lo maneje a través de un solo número telefónico. Amil Internacional es tecnología, es respuesta, es salud. 3, 4, 5, mil, ¡alí! En el lunes a las 23 ve a Rugby 96 con toda la actualidad del rugby nacional e internacional. Solo por ESPN, el canal del deporte total. 2, 5, mil, ¡alí! Pero para ser unThree ve aITA más dealing conarse en el mundo. 2, 5, mil, ¡alí! 3, 4, 5, ¡alí! 3, 4, 5, ¡alí! 3, 4, 5, ¡alí! 3, 4, 5, ¡alí! ¡Ale! ¡Gracias! La NBA es presentada por Budweiser, la mejor razón en el mundo para tomar cerveza. La ciudad Esmeralda, ciudad de Seattle, Washington, capital de la informática mundial. Es una ciudad hermosa. Yo no tuve la posibilidad de ir todavía, pero creo que vos la pasaste muy bien, Álvaro. Oh, sí, señor. Pero hemos pasado muy bien en esta serie, Diego. Una paliza de Seattle en el primer partido. Luego, Seattle ganó el segundo, pero lo pudo muy bien haber ganado Utah. Vemos ahí los puntos. Por cuatro ganó debido a John Kemp. Después ganó por 20 el equipo de los Jazz y los Sonics sorprendiendo. Se llevaron la victoria que parecía que iba a ser la definitoria en la serie con esta victoria como visitante por dos puntos. De repente, el equipo de Seattle desfallece. Pierde un partido en casa en tiempo suplementario. Luego, el Jazz le propina la derrota por el margen más amplio en la historia de la post-temporada del equipo de Seattle. Y estamos al día. 3 a 3 en la serie. Vemos a Jersey Hawking que lo único bueno que ha hecho esta serie es eso. El porcentaje de tiros libres 25 de 26 ha convertido. Pero cuando uno saca una gráfica, Álvaro, de algo bueno que está haciendo el jugador, ese jugador no lo va a repetir. La maldición. Pero Hawking, dicho sea de paso, falló su primer intento en el sexto partido de la serie y después se embocó el resto. De 7 exactamente seguidos. Tiene 6 puntos ahora, Hersey. Y la ventaja es de 3, que no es ventaja en esta serie. Para nada es ventaja. Solamente uno puede hablar a partir de los 20 porque vimos como equipos que ganaban por 10 y después perdieron el partido. Falta de Perkins, utilizando la cadera contra Malone. Ahí le permitió entrar a Malone y no le quedó más remedio a Perkins dar la falta. Frank Prykowski y Erwin Johnson han preferido marcarlo a Malone, sacarlo un poco de la pintura, obligarlo a ese tiro largo. Que muchas veces convierte Malone, pero no lo ha hecho en este partido hasta el momento. Sam Perkins, que no tiene tanta velocidad, lo deja ingresar un poco más para poder marcarlo. Y no darle el espacio para que Malone lo pueda engañar con los amagues. De 5-2 Malone desde la línea, Malone con 6 puntos. Pero recuerden algo, les hablamos que hasta el sexto partido de la serie Malone anota casi el 70% de sus puntos en la segunda mitad. Espectacular lo de Calma, ¿no? 32 puntos y 10 rebotes en la victoria de Utah por 35 puntos en el sexto partido. Así que que nadie se preocupe que hay Malone para rato. 6 y medio minutos por jugar. Bayton ha regresado al partido, le marca Stockton. Kemp, que ha estado muy modesto en ese segundo cuarto. Vaya espacio, media vuelta se la quita Malone. Y qué golpes se habrán dado ambos. No, se están ayudando, se están ayudando, tranquilos. Total, no sé qué va a hacer Dick Bavette en el medio. Este es un duelo personal que tiene John Kemp con Karl Malone por muchas cosas. Primero por esta marca asfixiante de Malone como lo hizo a lo largo de toda la serie, siempre pegando ese manotazo. Muchas veces le sacó la pelota, esta vez le cobraron la falta a Karl Malone, su segunda en el partido. Y creo yo, Álvaro, que tiene mucho que ver que Malone fue elegido para el equipo, la selección de los Estados Unidos. Este es el tercer equipo de ensueño y John Kemp ni siquiera su nombre fue mencionado. Indudablemente ese ha sido uno de los puntos que ha inspirado a este equipo. No solamente a Kemp, sino también a Gary Payton, que también no fue incluido en ese equipo. Pero es difícil excluir a Stockton y a Malone. Gary Payton y John Kemp son parte del segundo equipo de la liga esta temporada. Esta, por octava vez, es Karl Malone del primero. Defensivo y legal se le van a cobrar a Shrem, y Shrem se queja al igual que George Karl. Esta vez irá a la línea el equipo de Utah. Vemos ahí a Tetrechen que pisó más allá de la línea de tiro libre. Eso es lo que no puede hacer, no estaba comprometido. Fue la primera, Álvaro, fue una advertencia. La verdad, la primera para el equipo de Seattle. Media vuelta Stockton atrás, Russell se cuadra. Corto, rebote de Payton. Payton, ante la presencia de Stockton, le tiene tanto respeto. Es el modelo que ha seguido Payton. Dice, Stockton ha sido mi modelo. Respeto enorme le tiene. Ahí caminó. Quizás le tiene demasiado respeto. Russell, que se ha convertido en una variante importante, sobre todo tirando de triples. Vemos que sigue protestando, pero esta vez no abre la boca Gary Payton. Malone es lo importante, que se mantenga callado, que proteste, pero con gestos nada más. Así es, le llaman la boca. The mouth. Les comentamos el cuento que hizo Ricky Pierce, su excompañero, con el cual tuvo una pelea durante la serie contra Los Ángeles el año pasado en las eliminatorias. Pierce dice, se va a callar la boca Gary Payton dos meses después de que lo entierren. Buscan a Malone. Malone en la llave, incómodo, pero así opera él. Nueve para Carl. Y algo que no se ha visto mucho en este partido es que le hayan hecho el doble marcaje a Malone. Aquí no lo vino a ayudar nadie a Sam Perkins. Por eso Malone puede conseguir uno de sus primeros puntos desde la pintura. Payton buscando el desmarque, pero no puede. Kemp fuera de la llave. Doble marca contra Kemp, otro manotazo y Kemp la deposita en el banco, por no decir en el correo. ¿Cuánto pesa John Kemp dentro de la pintura? Toda la ofensiva en ese sector para el equipo de Seattle. Se dan mucho porte en este momento Seattle, manteniéndose al frente por tres. Buscan ahora la presión y toca la línea al salir en la doble marca Kemp. Pero fue importantísima la presión. Álvaro casi recupera la pelota a Seattle. Ahí está operando el cartero frente a Sam Perkins. El amague, ahí fue donde quedó aireado la marca de Sam Perkins. Y no lo pudieron ayudar tampoco ninguno de sus compañeros. Y aquí sí, el doble marcaje sobre Kemp. Que le gana los dos a Carl y a Malone con los amagues para convertir los dos puntos. La decisión de Seattle ha sido el no doble marcar a Malone. Mientras entra Spencer y en sexta Felton Spencer. Ofensiva instantánea para Utah. Ha sido el no doble marcar a Malone para poder cubrir mejor el perímetro. Porque han sido victimizados desde el perímetro por Hornacek. Cuatro y medio por jugar. Keba no puede encontrar una buena pared del equipo de Seattle. Payton busca el triple. ¡Rebote! Lo manosea a Schremm. Y pidió tiempo. Vamos a ver. No le corresponde aparentemente al equipo de Utah. Intentó pedir tiempo de 3G. Pero ya había pisado la línea y por eso la pelota es de Utah. En el ataque anterior, Álvaro, vimos que el equipo de Seattle no está ejecutando bien el ataque. Payton tuvo que tomar la decisión. Caminar hasta la línea de triple e intentar el disparo. Y ahí por fin Payton le sale al paso a Malone. Stockton, línea de fondo. Desviado el pase. A manos de Hornacek. El rebote de Schremm. Perkins abajo aquí en doble marcado. Schremm. Penetra, flota, carga. ¡Vale la canasta! La falta es de Felton Spencer. Y es su tercera. Importantísimo esto en la confianza de Detlef Schremm. Buscando la penetración. Ganándole a Russell. Y después con una jugada acrobática. Una que saca de la galera. Consigue los dos puntos y la falta. La tercera del hombre grande de Utah, Felton Spencer. Que no tenía la posición establecida ni demarcada. Así que va la línea y una vez más Schremm. Y el rebote cae a manos de Malone. Lo sabía tan pronto la soltó Detlef que no iba a invocar. Ventaja de tres para los de la casa. Foster ha sustituido a Schremm. Spencer. Buen pase. Buen pase. Buen pase. Qué secuencia de jugadas de Utah. Espectacular. Greg Foster. El pase sin mirar. Sabía que lo tenía Malone. Se equivoca Seattle. La pierde ahí Russell. Y una vez más no la puede controlar Payton. Que lamenta su suerte. Pero eso es lo que hace Gary Payton. Después de perder la pelota. Consiguió casi recuperarla. Juega los 48 minutos de cada partido. Y aquí Malone depositando otra carta. Ya tiene 11 puntos. Oscar Malone. Luego de iniciar el partido. 5 de 0. Stockton. Esos pases desviados. Que molestan tanto a Jerry Sloan. Pero quién le va a decir nada a John Stockton. Miembro del Salón de la Fama. Seguro. Tiro incomodísimo. Y le va a cobrar falta en tiro. A Hawkins. Se están quejando mucho de los jugadores. Tienen que cuidar la boca. Ya hay una falta técnica. La falta es de Perkins. Su segunda. La ventaja de Seattle es la mínima. Regálese un deslumbrante crucero. Sobre aguas cristalinas. Regálese la langosta más suculenta. Regálese lo perfecto. Regálese recuerdos. Regálese su propia isla. Regálese Royal Caribbean. Se lo merece. Para mayor información consulte a su agente de viajes. Nadie ofrece más maneras de usar la fuerza del color en documentos. Xerox Color. Una manera más sencilla de trabajar. 120 años de tradición. Una distintiva receta. Cero preservativos. Ingredientes 100% naturales. 5% de alcohol resulta en una magnífica cerveza. Budweiser. La mejor razón en el mundo para tomar cerveza. ESPN presenta el clásico Oldsmobile del Tour de Damas. El año pasado Dale Eklink consiguió su primera victoria en 15 años. Este año la competencia es aún más reñida. Es el clásico Oldsmobile del Tour de Damas. Comenzando el jueves por ESPN. Y por fin vamos a tener lo que el mundo del fútbol está esperando por ESPN. El comienzo de la Eurocopa. El partido inaugural Inglaterra frente a Suiza será el 8 de junio aquí por ESPN. El primero de muchos partidos que usted va a poder ver aquí por esta cadena. El deporte favorito del mundo. Y luego el abierto francés continúa por ESPN este lunes. Hay que madrugar 4 de la mañana en el Distrito Federal Mexicano. 6 de la mañana para que desayunen con ella en Buenos Aires. Así que aprovechen la oportunidad y observen lo mejor desde el polvo de ladrillo del Roland Garros allá en París. Ya quisiéramos estar allí, pero estamos disfrutando de una excelente serie por ESPN. Es esta serie final que quizás sea, definitivamente Diego, es la mejor serie que hemos visto hasta ahora. Y quizás sea la mejor en todo este año. Y por supuesto el recuento de todo lo acontecido a nivel mundial, cricket y todo. La edición internacional de SportsCenter por aquí por ESPN. Hornacek no falla. Cinco puntos. Nos comenta ahora Jim Gray que George Carl dice en los últimos dos minutos hay que ser hiperactivo. Quiero correr, correr, correr y correr. Vamos a empujar el ritmo de este partido. Los últimos dos minutos que restan. Y no los veo especialmente activos. Falló Hornacek. Esa es noticia. Titular mañana en Salt Lake City. Buscando. Pared por ahí. Enseguida está Stockton. Uno contra uno. Stockton le cierra el paso a Payton y le comete falta. Va a ser la segunda de John. No puede creer John Stockton que la falta de Zen le había puesto su físico para no permitir la penetración. A Gary Payton que igual sigue insistiendo. Y hablando del otro costado de la cancha, algo que quiero aclararlo ahora y que todo el mundo se dé cuenta. Jerry Sloan en el minuto que pidió antes de que finalizara el primer cuarto le dijo a sus jugadores. Vayan con el Carmelo en la pintura. Búsquenlo. El Carmelo ha sido el factor desequilibrante en el ataque para Utah en este segundo cuarto. Lleva anotado siete puntos. El rebote de Kemp ante los dos tiros libres cerrados de Payton. Y miren eso. Kemp en boca máximo goleador del partido hasta ahora con 14. Gary Payton erra los dos tiros libres y después aparece su salvador. Kemp, John Kemp. Para conseguir un rebote imposible en la ofensiva y después los dos puntos. Kemp alón pero Payton trata de doble marcar. Corte abajo a Foster contra Kemp. Le busca la falta Kemp. Y excelente disparo. Foster ahora con cuatro puntos. Foster es una sorpresa en esta serie al igual que lo es Brian Russell. Ha adquirido confianza y está consiguiendo puntos para Utah. Sigue errando Hersey Hawkins en su triple. Y ese juego frenético que pedía George Carle. Se ve en el fondo George Carle sentado contra la baranda. Por poco mete un error Malone. Busca el pase. O fue un tiro desviado. Tiene que tirar. Eso lo pueden llevar al salón de la fama. Para ahí desmarque al estilo Stockton Malone. Creo que lo vimos esta jugada alguna vez Álvaro por estos dos jugadores. Unan 10.000 veces. Más o menos. Y toma el comando Utah como lo ha hecho en los minutos finales de los primeros dos cuartos. Desconcertado Seattle. Ahí está Kemp de distancia. ¡Chas! Sean Kemp empata el partido. Estos son los tiros, los puntos que consigue Kemp que han elevado su juego a otra dimensión en esta serie. Consiguiendo esos puntos desde 4, 5 o 6 metros de la canasta. Mantiene a su equipo en contienda. Empatados a 39. Buscan a Malone fuera de la llave. Le marca Perkins. 5 para el tiro. Malone la va a tirar. Incomodísimo. Y hubo falta personal de Perkins. Irá a la línea el cartero. Pero ahí vemos que inteligente es Karl Malone. Cómo usa su brazo izquierdo para después sacar el disparo con el derecho. Se arriesga a la falta. Y también Utah siguiendo como lo hizo en toda esta serie. Explotando, exprimiendo el reloj de los 24 segundos de posesión. Pero ahí otra vez veíamos el brazo izquierdo de Malone. No dejándolo que Sam Perkins pudiera hacer una buena marca. Los tiros libres hasta el momento. Horrible para los dos equipos. 54 para Seattle. 50 para Karl Malone. No, para Utah. Malone de 6-3. Ahora está en el 50%. Vemos ahí los porcentajes de Malone. 77% en el 92. Siempre estuvo entre el 75, 77 y el 70. Bajando, subiendo. Pero nunca había bajado tanto como en esta post temporada. Este equipo ha llegado a final de la conferencia en tres de los últimos cinco años. Sin pasar a la final de la NBA en su historia. Me refiero a Utah. Falla Malone. De 7-3. Ventaja de Utah por uno. Malone ahora con 14. Penetra Payton. Kemp con la finta. Payton con el triple. Yes. Gary Payton anotando cuando cuenta al frente Seattle por dos. La jugada más linda que vimos en toda esta primera mitad de la maga de Kemp y después la sacó y Payton consiguiendo el triple. Pero ahora tiene Stockton y Stockton sabe cómo utilizar el reloj. La pierde Payton pero hubo falta personal contra Payton. Y esto que acaba de hacer Stockton. Buscando la penetración y obligando a la falta de Payton es lo que tenía que haber hecho cuando finalizaba el primer cuarto frente a Nick McMillan. Que no es Gary Payton y encima está lesionado. Y aquí sí Gary Payton, el original consiguiendo el triple. Estaba solo, posicionado para ejecutar ese disparo y no perdonó. Y el único que les ayudó el paso al final fue Carl Malone. Stockton invoca su primer intento. Para que tengan ustedes una idea de lo que ha logrado Stockton en este cuarto. Al regresar al banco, Johnson y Keefe ingresar al partido por primera vez en tres partidos. Sale Malone para evitar que él cometa faltas en los últimos segundos. El equipo de Seattle ha cometido 11 faltas personales en este cuarto solamente. Y muchas de ellas han sido causadas por ese número 12 que hay en ustedes, intentar su segundo intento. Rebote de Schrempf. Pocos segundos por jugar. Y la ventaja de Seattle es la mínima. Payton penetra. Payton lo dejó solo contra la tabla. Gary Payton. Con siete puntos en este cuarto. Tiene que tirar. Y no la lanza y un da tiempo. El equipo de Seattle. Toma el comando por tres puntos. La comparación de Malone y Kemp, pareja. Quizás Kemp un poco más eficiente. Pero qué serie y qué primera mitad. Bob Weiss al costado de Sean Kemp. Yendo a los vestuarios. Nosotros también pasaremos a una pausa y regresamos con más en este intermedio. Sudamérica Seguros. Primer grupo asegurador de Latinoamérica. ...en más servicios. Compare. Sudamérica Servicios con su exclusivo servicio SOS. Remolque y asistencia mecánica permanente. Las 24 horas. También en todo Brasil. Extensión de cobertura a países limítroces. Seguro de vida en caso de accidente por 15 mil dólares. Segunda opinión médica internacional por teleconferencia. Rescate y traslado aéreo dentro del país y limítrofes. Agencias en las principales ciudades. Y ahora con nuevos precios. Por ejemplo, Duna 1994, 75 pesos con 83 centavos mensuales. Por precios en el interior del país, consultar. Pago en 12 cuotas iguales con tarjeta. Y este seguro automotor posee otro plus adicional. Movicom para los vehículos asegurados. Hay otros adicionales. Entérese llamando al 314-4500. Sudamérica Seguros. Por lo que más importa. 1, 2, 3, hit it. ESPN presenta el clásico Oldsmobile del Tour de Damas. El año pasado, Dale Eglin consiguió su primera victoria en 15 años. Este año la competencia es aún más reñida. Es el clásico Oldsmobile del Tour de Damas. Comenzando el jueves por ESPN. Usted está mirando los play-offs, las eliminatorias de 1996 en la NBA por ESPN. Estamos en el séptimo partido de la final de la Conferencia Oeste. La más linda serie que hemos tenido a lo largo de toda esta post-temporada. En el partido decisivo, Seattle le está ganando por 3 puntos 44 a 41 a los Utah Jazz. Vamos a ver ahora y conocer a Karl Malone, el mejor alero fuerte de la liga. Karl Malone. Stockton en la right wing to Karl Malone. Drive through the right hand slam and he's fouled. The bell man delivers. Stockton down the left back. Cross-court to the bell man. Hevered up. Look out. Karl Malone. And Karl Malone finishes it off. In your face, Karl Malone. I know you can't use that, but... Every human being have approximately the same amount of money. He'll go to Karl. He goes strong. Hevered up. And now Karl Malone is going to work. So look out. Uno de los jugadores más fuertes de la NBA, Karl Malone. No solo jugó todos los partidos, solamente perdió cuatro en toda su carrera. Dice, no juego al básquetbol porque amo al deporte. Juego porque me encantan los desafíos. ¡No! 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 En una época donde no es común ver a jugadores en el mismo equipo toda su carrera, él siempre fue fiel a sus Utah Jazz. Dice, yo no voy a ir al presidente del equipo y decirle, si no me cambian de equipo, este es mi último año en este club. Yo quiero salir campeón, pero quiero hacerlo aquí en Utah. Si no gano en esta ciudad, no quiero ganarlo nunca. ¡Bienvenido a Karl Malone! Otra vez, el mejor alero fuerte de la liga está junto a su socio, John Stockton, en la selección de los Estados Unidos. Dice, Karl, cuando uno gana la medalla de oro, lo gana para su país. Lo gana para los Estados Unidos de América y eso fue lo más importante de mi carrera básterbolística. Luego de nueve partidos de las estrellas, nueve años con más de 2.000 puntos y ocho temporadas en el primer equipo de la liga, todavía Karl quiere dejar en claro algo. Dice Karl, no pienso en los puntos, en las asistencias, los rebotes y todo eso. No creo que eso sea lo que le importa a la gente. Muchas veces uno llega a esta liga y espera mucho más de lo que uno da. Algunos quieren recibir todo el crédito por lo que logra y no piensan los demás. Yo no soy así. Pienso que todo lo que le pasó a Karl Malone es porque mucha gente hizo que le sucediera. Y yo los reconozco. Si usted quiere un banco con el que pueda operar por teléfono. Donde su oficial de cuentas lo conoce y asesora. Con tecnología para diseñarle todos los beneficios a su medida. Entonces, el banco que usted quiere es el Banco de Galicia. El beneficio, primero usted. Se puede encontrar una nueva meta. Se puede subir un peldaño más. Siempre se puede ser más grande. Por eso hoy presentamos una revista espectacular. Con nuevo formato y nuevo diseño. Para que el deporte sea más deporte. Ahora los lunes a la tarde y al precio de siempre. El gráfico. Este es un documento dentro de la oficina digital. Donde sin esfuerzo se capturan y se comparten ideas. No importa si están en papel o en la pantalla. Este es el espacio donde Xerox trabaja. Xerox. Una manera más sencilla de trabajar. ESPN presenta la Eurocopa 96. 15 países se unen al anfitrión Inglaterra en busca de la gloria en el fútbol europeo. La cobertura de un campeonato de altura. No se pierda lo mejor del fútbol europeo. Es el encuentro inaugural de la Eurocopa 96. Inglaterra ante Suiza el sábado en vivo por ESPN. De regreso a nuestro intermedio en el Quijerina en Seattle, Washington. Una vez más en nuestro intermedio. La aguja espacial demarca el centro de esta ciudad. Y el punto de enfoque de todos los que quieren y admiran a este deporte. Pero la final de la conferencia de este terminó el lunes pasado. Seguro al frente por tres puntos y la serie empatada. Pero Michael Jordan ha estado descansando ya por más de una semana. Vamos a ver el regreso a la gloria de Michael Jordan. Después de haber estado fuera por un año, ha regresado nueve más y ha regresado a la cima. El año pasado perdió contra Orlando en seis partidos. Y él comentó varios errores, lo que le doyó muchísimo, determinando este año de regresar por su fuera. Mi agenda era colocarme a mí y a mi equipo en una situación donde estemos cómodos. Jugar el tipo de baloncesto a lo cual estamos acostumbrados. Y eso exactamente es lo que ha logrado él. Más de 30 puntos por partidos, cabezando a Chicago en un logro sin precedentes. 72 victorias en una temporada. Y de paso, por cuarto año, se lleva al jugador más valioso de la liga, sobrepasando a Magic Johnson y a Larry Bird, su contemporáneo. David Stern le felicita por su liderato, entusiasmo, energía y determinación. Y por eso le otorga el trofeo. Regresar del retiro. Y el regresar a mi equipo y unirme una vez más a ese equipo y buscar el campeonato. Es una experiencia que disfruto mucho. El lograr este logro personal. El llevar mis destrezas del baloncesto al nivel que tenía en el pasado, quizás superiores. Creo que ha sido una temporada que no olvidaré. Pero no ha terminado esta temporada y han habido cambios para la siguiente. Jim Clemons, asistente en Chicago, pudo persuadir al equipo de Chicago que le permitiera hablar con Dallas y no le tomó mucho tiempo a Dallas para escogerlo como técnico. Michael Jordan dijo que estaba muy contento por Jim Clemons, que había sido muy importante en todos los títulos que había ganado con Chicago y que era hora que alguien le diera la oportunidad de dirigir un primer equipo. Cowens pasa de asistente en San Antonio a técnico director en Charlotte Walker, de asistente en Toronto, a técnico a cargo del equipo de los Raptors, un gran amigo de Isaiah Thomas. Y confirmaron a Jeff Van Gundy en Nueva York por un par de años más. Todavía hay plazas en Milwaukee, Nueva Jersey, Philadelphia. Muchos rumores en cuanto a qué va a pasar ahí. El equipo de Nueva Jersey se va a reunir con dos técnicos. No dijo con quién porque Riz Pitino les dijo que no. Uno de ellos se supone sea Brendan Merlón, quizás el otro sea Chris Ford. Seattle al frente por tres. Continuamos con lo mejor de esta primera mitad después de una muy breve pausa. Acompáñenos. Brahma Sports TV, el equipo número uno de la Fórmula Inter. Sanos, fibrosos, naturales. Los negros de Fargo. Pan, pan. Sienta. Esta es la máxima. Nosotros también tenemos un gran concurso. De veras. Usted escucha nuestras transmisiones en Radio Continental. Elegimos la máxima figura de cada partido. Usted nos llama cada día a nuestro programa de las 7 de la tarde. Deja sus datos en esta computadora. Dice a cuál nosotros designamos como la máxima figura. Y participa de un concurso que le va a permitir ir con nosotros a la cancha. Acompañar a la Argentina en las eliminatorias. Y hasta estar en el próximo campeonato del mundo. No me diga que no es la máxima. Sienta Continental. Para los chicos, una noche de aquellas. Para los dueños de las discos, una noche más. Para los padres, una noche en vela. La prensa. El enfoque que a usted le interesa. Vida o muerte. Este es el tema de hoy día. El séptimo y decisivo partido de la serie entre Utah y Seattle. Diego Balado y Álvaro Martín con ustedes. Vamos a repasar lo mejor de una primera mitad muy, muy activa. Seattle intentando convertirse en el sexto equipo en la historia de la liga. Comenzando en el 68 en remontar un déficit de 3 a 1 en una serie de 7 partidos. Y acabar ganándola. El equipo de Seattle hizo de todo. Inclusive trajo a Michael Buffer. Y así fue. Ambos equipos estaban listos y la acción comenzó desde temprano. Vemos ahí a John Stockton, el más chiquito de todos, luego de una pared. No podía marcarlo Irving Johnson. Anotaba los dos puntos en la pintura y después corriendo. Venía picando la pelota y consiguió el triple. Uno de dos triples en el primer cuarto. Al otro costado, Sean Kemp operando en la zona pintada con dificultad, por supuesto. Tiro acrobático. Consigue los dos puntos y la falta de Fenton Spencer. Por su parte, Gary Payton se encarga ahora de Stockton. Y no hubo muchas oportunidades como estas. Esta vez contra la tabla, el beso. Tuvo muy pocas penetraciones Stockton. Y este fue el corte de pelota de Hersey Hawkins. Pero no fue el único que cortó pelotas, también lo hizo Sean Kemp. El equipo de Seattle oportunista con varios cortes de balón, con lo que no habíamos visto en mucho tiempo. Y aquí Stockton, que no podía marcar la Gary Payton. La saca y el triple de Sam Perkins. Payton improvisando, y en este caso, la finta de Hawkins, que por fin reaccionó Hawkins. Acaba con seis puntos a primera mitad. Y aquí, a puro músculo, Antoine Carr vence a tres Sonics para anotar los dos puntos. ¿Y este quién es? Greg Foster. Desconocido, pero de chazos. Dos de sus cuatro puntos en la mitad. Y eso colocó el marcador de empate de 25. Se intercambiaron palabras. Estoy seguro que elogios entre Brikowski y Malone. La acción muy, muy torridia en este momento. Y la pelota fue para Malone en el segundo cuarto, donde el cartero entregó diez cartas. Esas sobre Sam Perkins. Y después Sean Kemp. Esta vez sobre el doble marcaje, otra vez de Malone y de Carr. Y ahí estaba al frente el equipo de Seattle por tres. Detlef Schrempf, por fin, por fin encontró la confianza y le cobra la tercera falta a Felton Spencer. Una de las jugadas más lindas que vimos en la primera mitad. Y aquí, otra más. Puros pases de Stockton para Foster y sin mirar la asistencia para Malone. En el segundo cuarto, Sean Kemp despertó. En este caso, lo hizo de distancia. Kemp acaba con ocho puntos en cada uno de los primeros dos cuartos. Dieciséis en total para ser el máximo anotador del partido. Y qué les parece, una primera mitad reñida, una segunda mitad que promete más de lo mismo. Y nosotros aquí estamos listos, como ustedes, para ver el suplementario. 44-41 el marcador. Acompáñenos. La NBA por ESPN continúa. Utah y Seattle en el decisivo. El ganador tiene que enfrentar a Chicago. Movicall ESPN Report presenta... El primer sistema de comunicación hecho para vos. Comunicate de la manera más fácil. Estés donde estés, conectate con tu familia, con tus amigos. Y en la pantalla de tu Movicall ESPN Report, toda la información deportiva del mundo las 24 horas, todo el año. En tiempo real, los resultados de todos los eventos deportivos y las novedades de tus deportistas favoritos. Llama al 314-4500. Ahora mismo, Movicall ESPN Report. El sistema de comunicación hecho a tu medida con el respaldo de Movicall. Comunicate con la mejor onda. No podíamos tener una transmisión de ESPN sin pasar a un momento de la post-temporada. Séptimo partido, Houston con esos viejos uniformes contra Phoenix. Ellos perdían 3-1 esta serie. En el 20 de mayo del 95, miren a Robert Ory. Al otro costado, Mario Eli. El triple. Y el beso, la despedida de Mario Eli despidiéndose de sus rivales. El equipo de Houston gana 115 a 114 pasando a las finales de la conferencia del oeste y eventualmente a su segundo campeonato de forma consecutiva. Este es nuestro momento de la post-temporada por ESPN. Y de hecho, ese momento lo pudieron ver precisamente por aquí, por ESPN. 44 a 41, Seattle con 16 de Kemp. Y con Gary Payton anotando 10 puntos como sus máximos anotadores. En este caso es el cuadro titular el que está anotando solamente 7 puntos de la banca hasta ahora para Seattle. Por el lado de Utah, 14 puntos para el cartero Malone. 11 para Stockton. 10 de esos 11 en el primer cuarto. Tiene solamente 5 puntos Hornacek. Y la banca tiene 4 puntos Foster y 2 Antuankar. Russell, increíblemente, todavía no ha convertido puntos para el equipo de Utah. Y esa ha sido quizás la diferencia desde el punto de vista de Utah. La banca ha anotado un total de 6 puntos solamente para la banca del equipo de Utah. Ambas bancas quizás calladas. Los titulares de ambos equipos respondiendo. Eso se esperaba en este séptimo partido. En cuanto a las faltas personales, Diego, no hay serios problemas. Con 3 faltas está en este momento Sam Perkins. Y también con 3 faltas está Felton Spencer del equipo de Utah. Pero nadie entre las estrellas del partido tiene serios problemas de falta. El equipo de Seattle ha cometido 12 pérdidas de balón. Que es más o menos el promedio que ha tenido en los últimos 4 partidos. Que es de 23. Anda en su promedio. Hablando George Carr, luego de dar la charla en el vestuario, dijo que no le preocupaban las pérdidas del balón mientras sigan teniendo el porcentaje muy bueno de cancha que han tenido en esta primera mitad del 61%. Y eso sí, dijo a sus jugadores que debían enfatizar la tarea de buscar los rebotes. Que esos iban a ser los que iban a ganar este partido para el conjunto de los Sonics. Decía Pat Riley al equipo de Los Ángeles, rebounds, rings, rings. Los rebotes desembocan en sortijas de campeón. Y hablando de campeones, Michael Jordan en esta post-temporada, 32,3 puntos le sigue a Malone. Shaquille eliminado al igual que Penny Hardaway, todavía Payton en la serie con sus casi 22 puntos por partido. Por el lado de Utah, tirando 46% de la cancha, 7 pérdidas del balón. No ha tenido muchas selecciones buenas de tiros, pero ha ejecutado más tiros, más disparos a largo que el equipo de Seattle. Esto se debe a los rebotes, los pocos ofensivos que pudo tener en esta primera mitad. Comienza la segunda. Seattle con el balón en las manos. Los titulares de siempre en la cancha para ambos equipos sin excepción. Morris marcando a Schrempf. Y Johnson está siendo marcado por Spencer. Media vuelta y detrás Schrempf. Consigue sus primeros puntos en la segunda mitad. Tiene 7 en total. Ahí vemos cómo explota la marca de Chris Morris. Para anotar los 2 puntos y es la máxima diferencia que vemos en mucho tiempo en este partido de 5 puntos para Seattle. Malone se complicó la vida. Quizás el rebote es de Schrempf. Contraataque rápido. Corriendo como quería su técnico. Se queda corto por segunda ocasión. Al comienzo de una mitad, falla un tiro Johnson que ni siquiera había retirado. Stockton. Consigue su nuevo rebote. Buen pase de Morris, pero no estaba listo Malone. Buenas intenciones. Pobre ejecutoria. Los dos equipos apurándose mucho en el ataque. No ejecutando bien. Vimos que Karl Malone tiró muy rápido. No había compañeros para buscar el rebote ofensivo. También lo hizo Irving Johnson. Por eso le cuesta no estar en la cancha por estas decisiones que le hacen a Karl sacarlo. Chas. Detlef Schrempf. Con 10 puntos, su primer triple. Schrempf, en cuanto a triples, ha anotado solamente el 33% en esta serie. Seattle de 4-10 en esa categoría. ¡Qué pase! ¡Y qué manos las de John Stockton! Otra vez Stockton desmarcándose, encontrando el lugar justo debajo del tablero para anotar otros dos puntos fáciles. Ya lleva seis desde la pintura. Juego de media cancha, Ken. No hay espacio. Rotación de balón. Payton. Una vez más. Y todavía Hersey Hawkins pintado al óleo. Buscando su oportunidad de triple. Contra la tabla, Payton en boca. Gary Payton con 12. Hirviendo ha salido el equipo de Seattle en esta segunda mitad. Tres de cuatro aciertos desde la cancha. Y va a pedir tiempo Jerry Sloan. No le gusta lo que ha visto al despegarse ampliamente el equipo de Seattle. Esto es lo que significa jugar un partido tan importante como este. No hay que permitir rachas. Hay que llamar siempre al tiempo muerto rápidamente. Cerveza, pillo. Drama Shop. Drama Shop. Drama. Cerveza. Cerveza. Drama Shop. Sudamérica Seguros. Ahora con nuevos precios para su seguro automotor Sudamérica Plus. Más servicios, más asistencia, más cobertura y los mejores precios. Duna 1994, 75 pesos con 83 centavos mensuales. Sudamérica Seguros. Por lo que más importa. Ya es un hecho, ya es acción en la Argentina, la corporación médica que con su red internacional protege a un millón de personas en el mundo. El primer y único plan de salud pensado desde las personas que ha desburocratizado la medicina. Con un servicio de rescate aéreo terrestre único en el país. Un sistema diseñado para que usted lo maneje a través de un solo número telefónico. A1000 International. Es tecnología. Es respuesta. Es salud. Sí, 10 días de descanso para el equipo de Chicago, que va a esperar al ganador de esa serie para recibirlos en casa. Y estoy seguro que están preparando un recibimiento digno de la final de la NBA. Los Chicago Bulls, que jugaron su último partido el lunes, van a pasar nueve días de descanso hasta que enfrenten o a Seattle o a Utah. Vamos a ver en qué ritmo está el equipo de Chicago, porque a veces hay equipos que prefieren seguir jugando y no descansar tanto, pero creo que este tiempo de descanso le va a favorecer al equipo de Chicago para recuperar a las posibles pequeñas lesiones o pequeños dolores que tengan sus jugadores. Se pensaba que Seattle como equipo más activo, de mayor frenesí defensivo, podría quizás enfrentarse mejor a Chicago. De hecho, le ganó uno o dos partidos mientras Utah no le pudo ganar nada a Chicago este año, pero Utah ha mostrado ser un equipo que sabe hacer los pequeños ajustes que lo han llevado tan lejos en esta serie. El equipo de Seattle, el primer partido que le ganó a Chicago fue temprano en la temporada. Michael Jordan no jugó muy bien. Cuando se enfrentaron más tarde en Chicago, Chicago ganó por 28. Le sale una vez al paso Irving Johnson a Malone. Falta de Hersey Hawkins contra Hornacek. Y la segunda falta que le cobran a Hersey Hawkins sobre Chef Hornacek cuando este intenta el disparo hizo las dos faltas personales que tiene el jugador número 33 de Seattle. Otra vez Hornacek a la línea de tiro libres. Y Hornacek, como ustedes saben, muy bien, rara vez falla. Ha fallado dos intentos hasta ahora. Hornacek, lo que se conoce en Estados Unidos como un walk-on. Un individuo que fue a Iowa State sin beca universitaria. Miren sus números, 90% en la eliminatoria. Y contra los Sonics, 88%. O sea, ha decaído. Sin beca en Iowa State, entró, fue a las prácticas del equipo de baloncesto, a la selección del equipo. Le dieron plaza eventualmente en los últimos dos años, le dieron beca. Y fue seleccionado en la segunda vuelta de la selección de talento, el sorteo de talento de la NBA. Álvaro, creo que Hornacek progresó mucho como jugador luego del cambio que lo trajo aquí Utah proveniendo de Phoenix. Schrempf contra Russell, todos le salen al paso. Con el pie en la línea va Kemp. Kemp, casi un triple. Ya vimos esta jugada, casi un triple. 18 puntos con la mano caliente, John Kemp. Le arden las yemas de los dedos a John. Cinco intentos, cuatro logros para Seattle. Stockton por la puerta trasera, lo dejaron solo. No quería Payton cometer falta y Stockton se aprovecha, tiene 15. Muy buena jugada de Stockton, buscando la penetración como no lo había mostrado a lo largo de esta serie. De esta manera Stockton empata su máximo total de puntos en esta serie en un solo partido. Schrempf la pierde. Stockton a Russell en desventada numérica, no importa. Y le comete una falta a Hersey Hawkins, la tercera de Hersey. Buena falta de Hersey Hawkins porque no le permitió anotar la canasta. Estad eran los dos puntos seguros para el equipo de Utah. Es solamente la tercera falta personal. Y aquí muy buena la marca de Russell. La recupera Stockton, se la da nuevamente a Russell. Y el contragolpe es donde sufre la falta. La primera oportunidad que tiene Russell de anotar los primeros tantos en este partido. Lo hace finalmente la expresión de Hornacek para colocarle presión a este joven jugador diciendo ¿Cómo es posible que aún si tiene una falta fallaste? Siempre colocándole presión a este joven jugador para de esa manera pulir el diamante. Dos puntos para Russell. Álvaro no le gustó nada a Chiris Law en la marca que Chris Morris hizo sobre Detlefrem que anotó esos cinco puntos rápidos para el equipo de Seattle. Lo sacó y lo puso a Brian Russell. Le aplicó la grúa. Con la zurda Peyton incomodísimo. Falla el rebote de Hornacek. Cuidado con Malone. Hornacek falla el rebote desde Kemp. A Schremm, pase de fantasía. Hawkins al otro costado. Peyton para el triple. Desmarcado. Corto. Increíble. Seattle no está aprovechando esta oportunidad de oro. Russell se cuadra. Sí, señor. Ahora sí empieza a entrar en calor. Brian Russell con cinco. No me llamen Byron. Al otro costado. Kemp se cae en las manos de Russell. Se apresura el equipo de Seattle. Alon, marcado solamente por Johnson. Buen pase a Russell. Y hubo tapón, pero también una falta de Detlefrem. Increíble, Russell. ¿Cómo reacciona? Qué jugador explosivo que es. En unos pocos minutos consiguió dos robos de la pelota. Cinco puntos consecutivos. Y ahora va a ir otra vez a la línea. Y al que no le gusta nada, cómo está el partido. Es a George Carr ahora. Tres faltas para SREM. Seattle ve su margen reducido de ocho a solamente uno. Si usted quiere un banco con el que pueda operar por teléfono. Con atención electrónica a las 24 horas. Un banco que está en los grandes proyectos y también en los pequeños detalles. Entonces, el banco que usted quiere es el Banco de Galicia. El beneficio, primero usted. Esta es la gente de radio que comparte sus afectos. Carolina Perín. Osvaldo Granados. Luis Majul. Oscar Gómez Castañón. Jorge Jacobson. Rolando Hanglin. Mario Mactas. Víctor Hugo. Omar Cerasuolo. Alejandro Dolina. Mochín Marafiotti. Rosario Lufrano. Franco Bañato. Sienta radio a toda hora. Sienta Continental. Y aquel día, el príncipe de las tinieblas apareció en la tierra para destruir el más bello de los juegos. No, 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 no. No, 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 no. Mientras ambos equipos luchan, Hershey Hocken está consciente que hay otro equipo en esta fórmula, el equipo de Chicago, que se da cuenta del efecto que está teniendo esta serie en el equipo de Chicago y en los equipos participantes en la conferencia del oeste. Chicago está diciendo gracias Utah, gracias Seattle por estar jugando siete partidos, cansándose, descansando y mientras tanto nosotros descansando. De esta manera solucionamos nuestros problemas de lesiones físicas y estamos observando a ambos equipos perfectamente bien, nos los conocemos de frente y al revés. Así que van a estar en una buena posición cuando comience la serie el miércoles. Pero Álvaro, yo creo que van a estar en una buena posición porque no han dejado dudas que son el mejor equipo este año en la liga. Habrá que coronarlo con el campeonato, pero obviamente serán los favoritos si enfrentan a Utah o si enfrentan a Seattle. De la manera que han marchado en estas eliminatorias. Con la excepción en la serie contra los Knicks, donde no sé si fue gracias a los Knicks o gracias a los problemas físicos del equipo de Nueva York, no vimos a un Chicago jugar su mejor baloncesto. Ventaja ahora para Utah. Payton, uno contra uno, media vuelta, falla contra la tabla. No le está saliendo a Payton las jugadas clásicas de él. Tenemos Utah en una racha de 9-0 y de esos 9 puntos son 7, los últimos 7 para Utah de Brian Russell. Y todo como resultado de pérdidas de balón de Seattle. Malone fuera de la llave, ahora marcado por Pring. Se va a aprovechar Malone. El rebote enorme de Kemp. Llegó del cielo, como la lluvia. Buena anticipación de Russell. Muy activo Russell a la defensiva. Ahora marca Schrempf. Vuelve Kemp de distancia. No falla de 3-3 de larga distancia Sean Kemp. Y tiene 20. Sean Kemp, 20 puntos. 8 de 10 desde la cancha. Es el que está manteniendo la ofensiva para Seattle. Y pone a su equipo al frente. Ahora sale a atrapar Seattle, lo que hemos visto en mucho tiempo. Y no llega a tiempo a Spencer Utah, que estaba solo. Malone contra 3. El rebote de Kemp una vez más. Y la falta es de Malone. Dick Pavetta interviene. No quiere ver riña entre estos dos delanteros fuertes de primera clase. No lo quiere ver porque no lo puede separar con lo flaquito que es Dick Pavetta. Ahí a puro músculo Malone. Se busca hacer el camino. No puede conseguir la canasta y después comete la falta de resignación cuando buscaba el rebote. La tercera del cartero. El cartero ha jugado casi todos los minutos que su equipo le ha pedido. Pero rara vez entra en problemas de falta. Kemp le busca otra. Le busca la cuarta, Kemp. Le doble marcan. Pero los pases no son rápidos. Hawkins. La dormilona. ¡Sí, señor! Perkins con su segundo triple. 8 para Sam. Y fue excelente el movimiento de pelota. Un poco lento tal vez cuando la tenía Kemp. Pero después Hawkins dejó solo a Perkins que no falló. Hornacek armando ese equipo ahora. Busca el plapared Stockton. En ventaja ahora Malone. ¡Aprovecha! Y hubo defensiva ilegal contra Seattle. En este caso Sean Kemp. Y por ser la segunda ocasión es falta técnica. Tirada libre y posesión para Utah. En este caso Karl Malone estaba frente a Peyton. Y no aprovechó la situación. Quizás reconoció la defensiva ilegal y esperaba que los árbitros la cobraran. Hornacek sigue efectivísimos de la línea. Miren esos números de Kemp. Como le dijimos, 8 de 10. 10 rebotes ya tiene. 4 de 5 desde la línea. Partido perfecto hasta el momento para Kemp. Pero no va a ser perfecto si el equipo de Seattle no gana. Malone frente a Kemp. Y ahí hubo falta de Kemp. Se la extrajo de forma inteligente. Ni bien se dio vuelta. Karl Malone lo tenía. Kemp enfrente. No tenía lugar para poder tirar al aro porque tenía la mano encima de Sean. Y es la primera falta personal de Sean Kemp. A la altura de los últimos 18 minutos de juego. Impresionante como se ha controlado Kemp a estar en este partido. Porcentaje de Malone. 33% desde la cancha. 50% de la línea de tiro libre. Pero esta vez va a andar a callar la afición de Seattle. Tiene 15. Malone en boca a ambos. Hace cuánto tiempo hemos visto un 2 de 2-2 de Malone en esta serie. Seattle al frente. Con la ventaja mínima. Solo está Payton abajo. La pierde. Y la pierde también Karr. Posesión de Seattle con 24 segundos. Previmos otra vez la presión defensiva de Utah. Lo encerró a Gary Payton contra la línea de fondo. Quiso encontrar a Sean Kemp. Casi la pierde el último en tocarla a Antoine Karr. Schramm a Payton. Payton no deja entrar. 6 para el tiro. Le dieron la posesión. Hacía lo todo el tiempo. Otra vez más se queda corto Gary Payton. Está ejecutando muy bien Gary Payton su jugada personal. Pero después se queda corto en los disparos. Y vemos en Trump, Ryan Russell, Álvaro. Desapareció dentro del stream. Ahí se equivoca Malone. Y aprovecha Payton. Un robo que se lo tienen que otorgar a Sam Perkins en realidad. Pase de fantasía. Hawkins en la línea de fondo. Tapón de Karr. Y falta personal de Antoine Karr. Y falta personal de Antoine Karr. Su tercera. Y Hershey Hawkins estuvo muy cerca de que le cobraron los 3 segundos dentro de la pintura. Pero la falta fue de Antoine Karr. Ahí tenía la pelota casi en las manos. Karr Malone. Gary Payton siguió. Controlando la. Consiguió el pase para Hershey Hawkins. Y después la falta del Saboizo. La segunda del equipo de Utah en este cuarto. Y va a la línea Hershey Hawkins. Hay tantos paralelos entre Hershey Hawkins y Jeff Hornacek. Claro que hay diferencias entre su estilo de juego. Pero son tiradores de tiras libres. Son los escoltas del equipo. Los gatilleros del equipo. Sus porcentajes en esta postemporada. Alrededor del 90%. Pero Hornacek ha hecho lo que no ha hecho Hawkins. Que es al ver al base armador del equipo. Anulado. Asume la responsabilidad ofensiva y de armar a su equipo. Eso es lo que no ha podido hacer Hawkins para Seattle. Y se ha notado. Boca a ambos. Su equipo al frente por 3. Aisley armando al equipo de Utah. Pase. Hornacek. Tapón de Hawkins. Qué jugada. Payton con confianza frente al joven Aisley. Corta. Hawkins. Perkins. Uno contra uno. Media vuelta. Incomodísimo. Pero de Jazz. Prácticamente con los ojos cerrados. Sam Perkins tiene 10. Esta vez sobre Karl Malone. Se despega el equipo de Seattle. Un partido por racha. Primero Seattle al inicio de este tercer periodo. Luego Utah. Y ahora otra vez Seattle. que se despega con John Stockton en el banco. Y Aisley armando al equipo de los Jazz. Tratan de atrapar al joven armador. Malone. En la bomba. En la parte alta. De la llave. Busca a Malone debajo. Falla el rebote. A manos de Hersey Hawkins. Al frente a Payton. Corre Seattle. Payton. Penetra. No importa. El remate. El remate de Detler Schremm. Reclama a Utah de que hubo interferencia ofensiva. Pero le van a dar dos. Al alemán. Vimos cómo intenta. Gary Payton. Con el dribbling. Para. Sigue. Busca. Busca el rebote ofensivo. No entra. Y finalmente Detler Schremm. La toca y anota los puntos. Y este es el caos que busca Seattle encabezado por el señor caos. Gary Payton. Kemp con 20. Figura enorme para los Sonics. Excuse me. This is no time to find a seat. NBA Replay is coming right at ya. Now, if you want ducks, here's Detler. This one goes to the glass. And jam. A reverse jam for Detler Schremm. But here's the man they call Plastic Man. Austin with the duck. Yeah, check out the Rain Man. Him with a hammer with the right hand. Boy, they don't come any bigger than that. Or do they? Get up, little fella. To advance in the playoffs, you need great teamwork. Look at the pass. Look at the big guy. Hey, the big guy's amazing. Yeah, and how about some flying Kane? Edney to the trailer. Oh, Michael Swinton rips it with the right hand. Now, here's a bull run. El minuto, quien pasó el equipo de Utah y pasó al frente. Luego lo pidió Carr y ahora es el equipo de Seattle el que está arriba. Russell en pase a Carr. Media vuelta, incomodísimo. El rebote es de Kemp. Se la quita Russell. Y el último en tocarla fue Kemp. Dice Hugh Evans. Muy dolorido, Chef Corners. Cuidado con eso. Pero muestra la intensidad con la que juega este número 34 de Utah. El frenar esta posición, el que Seattle pueda frenar a Utah en esta posición es importantísimo. Para mantener esta racha. Y ahora está Carvalhoff sobre Detlef Schrempf. Es la primera vez que el alemán lo marca en todo el partido. Y ven lo que pasa. ¡Qué jugada espectacular de Brian Russell! Y le roba la segunda falta a Sean Kemp. El remolino. El remolino contra Sean Kemp. Yo creo que la gente en Utah y el mismo Jerry Sloan se están preguntando por qué Brian Russell no jugó así en toda la temporada regular. Consiguiendo los dos puntos y la falta de Sean Kemp. Brian Russell convierte el tiro libre. Tiene 10 puntos en este cuarto. Encabezando ese equipo en cuanto a la anotación en este cuarto. Y reduce el margen a 4. No es más Seattle no puede aprovechar. Mientras se prepara a ingresar al partido Vincent Askew. Percy Hawkins con el espacio. Falta de póster. Inteligente jugada de Hawkins que es un mortífero tirado. En esta serie. Pero aquí fue inteligente. Le sacó la falta. Y donde él está convirtiendo frente a Utah desde la línea de tiros libres. Y por eso estos puntos son muy importantes para él. Tiene 9. Entra Vincent Askew que salió en el segundo cuarto. Con un exceso de faltas. Una serie de jugadas está atolondrada. Pero Hawkins ahora tomó la iniciativa en esa jugada. Cosa que rara vez le hemos visto hacerlo. Sobre todo driblando el balón. En movimiento. Poniendo el balón en el suelo. Cosa que rara vez vemos hacer a Hersey Hawkins. En boca ambos. La ventaja es de 6. Tres minutos por jugar en el tercer cuarto. Ornasek. Y busca la pared de Malone. Y el desmarque. Pero ahí estaba Perkins. Penetra Stockton. Encontró a Askew. Y no puede invocar. El rebote es de Kemp. Kemp está teniendo la noche de rebotes impresionante. Sobre todo los defensivos. Pero no puede convertir eso en oportunidad de contraataque rápido Seattle. Utah no se lo permite. Ya salen al paso a Payton. Doble marca. 5 con el tiro. Payton. Incomodísimo. Y en boca de Chas. Sobre Malone Stockton. Doble para Payton que tiene 14. Importantísimo este doble. La diferencia es de 8 tiros sobre 2 jugadores. Y entró tocando solo Redgar y Payton. Malone penetra contra Perkins. Falla el rebote de Askew. Askew la pone en el suelo. A correr se ha dicho. Seattle. Perkins a Payton. Hawkins con el triple. ¡Sí, señor! Un último cuarto en un séptimo partido de una serie. Hornacek. A Stockton. No saben qué hacer. Tiene que tirar Russell. Otro triple enorme de Ryan Russell. Y ha tenido media docena. Ryan Russell inconsciente. Y suerte que tiene problemas en el ojo izquierdo que no puede ver. Con dos ojos no hubiera tocado a Aro. Tiene 13 puntos. Todos ellos en este cuarto. Se apresta a entrar Benoit. Doble marca contra Kenzie. Quiere abrir el paso. Busca la falta. De Malone. Balón entre dos. Un robo, entre otras palabras. Ahí esa jugada acabó en un robo de Malone. La diferencia de los dos equipos, Álvaro. Uno está tirando con criterio. El otro está tirando tiros de desesperación. Y ahí ven a Stockton que lo estaba marcando Perkins. Stockton reconoció la ventaja para su equipo y la aprovechó. Y se reduce el margen a seis. Vuelve este equipo de Utah a terminar un cuarto con la iniciativa. Payton doble marcado. McMillan con el doble. Importante canasta de un hombre que está exhausto. Sus primeros dos puntos del partido, Nate McMillan. El tricapitán de Seattle, aportando como puede. Buena finta de Hornacek. Otro canasto. Hornacek ahora con diez para su equipo. No se rinde Utah. No se rinde Utah. Otra vez la diferencia es de seis. Es importante achicar lo máximo que se pueda para iniciar el último periodo. Diferencia de ocho segundos entre el reloj. McMillan. Marcado por Hornacek. Perkins con la dormilona. El rebote de Benoit que entró al partido sustituyendo a Russell. Once por jugar. Clave esta posesión para Utah. Necesita puntos. El triple de Stockton. El rebote de Benoit. Benoit la toca a manos de Kemp. Un segundo por jugar. Termina. Este tercer cuarto. Y Seattle está donde quiere estar. En casa. Al frente por siete. Y hop. Es precisamente el equipo de Utah. Así que esto no está decidido. Si hay un equipo que puede dejar a otro que le gane el partido es el equipo de Seattle. Y lo ha demostrado hasta ahora también durante esta serie. Aparentemente Brian Russell está en los camerinos. No puede ver bien. Bonito intento de paso de Stockton. Pero ahí intervino la envergadura de Sam Perkins. Es una pérdida importantísima para el equipo de Utah tener a Brian Russell fuera siendo atendido en los vestuarios porque convirtió 13 puntos en el tercer periodo. Ahí ven la nota que coloca la NBC en los Estados Unidos. ¡Tapón de David Benoit! A Sam Perkins de la nada salió Benoit. Pornacek. Foster con intenciones pero lo pensó un poco mejor y Sloan lo agradece. ¡Falta de Malone! Se equivoca Carl Malone. Estaba haciendo... ...para Carl en el tercer cuarto de juego. Payton. Contra dos. No importa. Buscará a Payton de nuevo que quiere encimar a Stockton. Lo dejaron solo. Y ahí sí aprovecha Gary Payton. Álvaro, y según las noticias parece que Brian Russell no va a volver a este partido. Así que vamos a ver cómo se las arregla el equipo de Utah con David Benoit. Stockton busca su propio rebote. Se desespera ahora Utah. El rebote es de Payton. Cuidado, se la roba Stockton. Lo madrugó el ruido. No lo dejó escuchar a Payton que por ahí venía Stockton. ¡Ahí viene Malone! Y la invoca. Malone con 18. Por fin Malone consigue su primer tiro desde la cancha de esta segunda mitad. Armando el equipo. Nate McMillan. Ventaja de seis. Seattle ha dominado la efectividad de campo. Askew a Perkins. Perkins marcado por Foster. Seis para el tiro. Se tiene que apurar. Detro es Shrem. No sé si se ha dado cuenta. Lanza incomodísimo. Y en boca. Un triple. No, es un doble solamente. 14 para Shrem. Pero cómo se han convertido en este partido esas canastas cuando se acaba el reloj de posesión. Hornacek con ideas, pero ahí estaba Perkins. Benoit. Penetra David. La pierde. Y la pierde Utah. Continúa esta batalla en sus momentos cruciales. Shrem con el triple. Ay, el rebote es de Stockton. Stockton con muchos rebotes en este último cuarto. Ya lleva tres. Lo importante es que parece que Brian Russell se recuperó y ha podido volver al partido. Lo necesita el equipo de Utah que está descontrolado. No está ejecutando bien el ataque. Él es un empoderoso. El equipo de Utah utilizando su banca profunda. Dando un descanso a Jeff Hornacek. Tenía el tiro. Stockton decidió no tirar. Russell incómodo sobre Peyton. El rebote lo busca. Esfuerzo de Peyton. Perdón, de Benoit a manos de Stockton. Busca la pared y el desbarque ahora Stockton. Benoit con el triple. Sí, señor. David Benoit anotando puntos por fin en esta serie. David Benoit, quien no ha visto mucha acción luego de una lesión que sufrió en el quinto partido en la serie de primera ronda. Frente a Portland. Él inició 62 partidos para Utah en la temporada regular. Perkins, I ask you. Benoit ha jugado un total de 41 minutos previos a este partido. Falla. Hawkins. Y ahora Utah tiene que anotar en sexta posesión para seguir descontando. Observen como Stockton siempre observa a Sloan. Sloan no habla con Stockton. Sloan habla con el resto de jugadores. Y Stockton se siente, observa las órdenes. Impresionante verlos jugar en conjunto. Malone, por ahí estuvo la mano de Schrempf. Pero hubo falta de Detlef. Ahí le hicieron el triple marcaje y Malone le dice al árbitro, por fin me cobraron una. Coloca la cuarta falta Schrempf con su hombro. Pero fue antes del tiro y por eso que estaba molesto Malone. Stockton con el espacio. Ahí sigue el algatillo. Y el rebote es de Schrempf. Se le cajeron los pantalones a Aski por un momento parecía. Perkins. Espera la doble marca. Payton con la finta. Tiene el espacio. Incómodo pero no importa. Payton inspirado con 18 puntos. Esta vez convierte Payton. Hace muy buena la jugada. Lo deja por el camino a Stockton con el amague. Había errado en un par de ocasiones. La había dejado demasiado corta cuando estaba cerca de la canasta. Siete minutos y medio por jugar. Y la ventaja es de siete para Seattle. Doble marca contra Malone. Benoit. Russell. Un pase errático de Benoit. Ahora sí se cuadra David. Segundo triple del partido para Benoit. Y tiene seis puntos. Anota. Bien notado. Doce hasta ahora en esta serie. David Benoit cuando entró en el sexto partido en los últimos minutos. Tiró dos veces al aro y las convirtió. Y las dos fueron de triple. Ahora también. Tiró dos veces al aro y ya convirtió dos triples para Utah. Payton. Falta personal de Brian Russell que le pide excusa. Payton a la línea. Vaya Gary. Ha estado fallando mucho en este partido. Tiene ya veinte puntos. Hoy de cinco a uno desde la línea. Ahora de seis a dos. Veintiuno para su causa. La ventaja es de cinco. Siete por jugar. Payton. Dejado atrás por Stockton que no madruga. Y Stockton observa a Payton. Como para molestarle. Y otra vez tenemos un partido de la diferencia es de tres. Kemp en reacción. Falta personal. Y creo que se la va a cinco puntos en este cuarto. Diecinueve en total con el guante. Convoca su primer intento. Kemp ahora con veintiuno. Los protagonistas de esta serie. Una pena que se tenga que acabar. Toca ambos. Que rivalidad en este partido Álvaro. Diecinueve puntos para Payton. Diecinueve para Stockton. Sloan le acaba de decir a su equipo en el minuto pedido que este es nuestro momento. Ahora es que hay que armar la racha. Y no más tarde. Busca el balón. Marcado por Payton. Rotación de balón. Carr se equivocó. Mike Matthews no está vestido de azul. Brian Russell lo tenía al lado. Y el error ahí fue de Russell. Tanto como el de Carr. Aprovecha Seattle. Vamos a ver. Schrepp penetra. Pase a Hawkins. Contra tres. Payton con la finta. Atrás a Hawkins con el triple. Falla el rebote de Benoit. El pie derecho de Hawkins frente al izquierdo. No estaba en su posición preferida. Álvaro en este momento. Chérez León prefiere una formación bastante atlética en la cancha con Stockton Russell. Y Benoit que se equivoca otra vez. Le roba el balón Hawkins ante el error mental de Russell. Pero Seattle no capitaliza. Buscan a Kemp. Kemp empujado y marcado físicamente por Carr. Ahí va Kemp. Contra dos. Reclama que caminó con el balón. Perkins es el último en tocarla. Y el rescate es de Schrepp. Cuatro para el tiro. Y aprovecha Detlef Schrepp. Un triple importantísimo. Diecisiete para Detlef. Impresionante otra vez cuando apuran los segundos. Cuando se llega al final del reloj de posesión. Es donde se convierten las canastas más importantes del partido. Malone penetra. Pero no vale la canasta. Defensiva ilegal contra Seattle. Con la defensiva ilegal va Stockton a la línea. Y ha regresado al partido Jeff Hornacek. Así que viene a buscar triples ahora el equipo de John Stockton en el Utah Jazz. John Stockton tiene 20 puntos. Máximo total en toda la serie. En frente a Seattle. La ventaja es de siete. Stockton busca el desmarque con Malone. Ahí no encuentra. Malone se cuadra frente al aro. Falla el rebote de Kemp. Una noche monstruosa para Sean en los rebotes. Y otra falta de Carr. Una noche terrenco ocho. Schrepp encuentra a Kemp. Bajo el aro. Fuerte. Falla. El rebote de Carr. Fuerte también. Carr muy valiente en esa secuencia. Por una sec. Busca a Malone. Malone con el gancho. Y Carr ha lanzado sus lentes protectores al costado de la cancha. Malone ahora con 20 también. Por fin consigue una canasta. Carr malone importantísimo para achicar la diferencia a cinco. Y para darle confianza al cartero. Pero ahora el equipo de Utah con los jugadores que ellos quieren en la cancha. Buscan a Kemp. Una vez más cinco para el tiro. Contra Carr. Va a tirar Schrepp el triple. El rebote. De Kemp. Qué esfuerzo de Sean Kemp. Y se queja claro de que lo están golpeando. Lo tenía agarrado con su brazo izquierdo. La mano. Sean Kemp a Antoine Kemp. Busca el desmarque ahora. Payton y Kemp. Payton y Kemp. La pareja del desmarque. Tienen que tirar. Incómodo con la zurda de nuevo por segunda ocasión. Tiro forzado de Payton. Esto es lo que no le conviene al equipo de Seattle. El descontrolado Gary Payton no tiene por qué esperar tanto y por qué ejecutar ese tiro. Juega nada más que la personal. Defensiva ilegal. Vaya Hornace. Está ladrando ese hueso. Hornacek 4 de 6. Hoy de la línea de tiro libre. 100. Berkis marca Malone. 3.20 por jugar. Stockton a Malone. Malone lanza. El rebote. Lo lucha Hornacek. Hay confusión. Y le corresponde a Seattle. Aunque se queje Hornacek. Aunque se queje Hornacek. Era claramente que este hombre había tocado la pelota por última vez. Luego que se había quedado corto otra vez Malone. Había conseguido el rebote Sam Perkins. La diferencia sigue siendo de 5. Strap. Falta. De Russell. Pero dice Dick Pavetta que caminó. El eterno Dick Pavetta. ¿Cómo se dice no me caes bien en alemán? Llegamos al momento del partido donde los árbitros tienden a tragarse el silbato. Seattle muy activo la defensiva. Russell. Penestra. Flota. Corto. Russell con el remate. Perdón. Carr con sus puntos número 3 y 4. Se la jugó Byron Russell. Hizo lo posible. Erró el tiro por bastante. Suerte que está a bajar. Lo observa en el social. El solo ha conseguido uno de sus últimos 6 intentos hacia la canasta. Estreches de la traquea. Es lo que está sintiendo Seattle. Se resbala Peitos. Busca el espacio. La dormilona. Falla. El rebote es de Russell. Y hace rato que no entra la dormilona para Sam Perkins. La posibilidad para empatar el partido para Utah. Vale que la despierte. ¡Viva! ¡Viva! Hornacek. Tanta de marcarse. Le ha jugado muy fuerte y muy rudo. Hawkins. Y el último en tocarla. Perkins. Le corresponde a Utah. 7 segundos para el tiro. Para el Jazz. Y George Carl pide tiempo. Llegar a la final y enfrentarse a Chicago. Pierden por 3. 5 para el tiro. Stockton va a tirar. Y en boca. Coqueteando con el aro. 22 para Stockton. El partido que se pone a un punto de diferencia nada más. Un tiro de Stockton con una parábola muy grande. Para que pudiera caer sobre el aro sin ser tapado por ningún hombre deseado. Kem. Kem va a ser el foco de este equipo. Kem recibe la falta personal de Antoine Carr. La quinta para Antoine. Ahí vemos la jugada del Stockton. No llegó Sam Perkins. Y observen. Pelota como sube y baja la parábola alta. Y luego cae sobre el aro. Shred marcado por Russell. Mucho tiempo. El balón en sus manos. Kem. Doble marca. Se abre paso. Fuerte. Y consigue la sexta y última falta de Antoine Carr. Pero ahora va Sean Kem para la línea con... que sean los dos tiros libres más importantes en su carrera. Hasta ahora. En boca el primero. Kem tiene ahora 23. La banca de Utah que le ha sido tan efectiva hasta esta serie. Y momentos en esta serie. Ventaja de 3. Para los de la casa. Los últimos 70 segundos. Horace. Desviado el tiro a manos de Kem. Importante posesión para ambos equipos. Quizás la más importante de todas. Hawkins la pierde. A manos de Stockton. Stockton y contraataque. Falta. De Payton. Increíble. Cuidado con Horacek. Últimos 40 segundos del partido. Russell. Veneta. A Malone. De espalda. La canasta. La ventaja es la mínima. Una vez más. 22 para Malone. No hay más nada que decir Diego. No se puede esperar más algo. De diferencia de 7 segundos. Buscan a Kem. Lo tienen. Contra Foster. Kem. Media vuelta. Incudísimo. No consigue la canasta. Pero sí la falta. Y ahora sí. Si las pasadas fueron importantes. Diego. Tú y yo. Y todo el mundo sabía que la pelota iba a ir a manos de Kem. ¿Dónde estuvo la doble marca de Utah? No sé. Contra Foster. Se la hizo casi toda la serie. Casi toda la noche. La doble marca a John Kem. Y aquí. En el momento cubre. En el momento clave. No se la hizo. Y como vemos en el momento clave. John está otra vez con su hombre de confiarse en la cancha. A Wilson Askew. Kem. En poca. Entra Askew. Como tú mencionabas. Kem con 25 puntos. Es el máximo anotador del partido. Su promedio. Ahí lo ven. Excelentes. En poca el segundo. La ventaja es de tres. Pide tiempo. El equipo de Utah. Hornacek como número uno. Y Stockton como número dos. Y lo saben todos aquí en Seattle. También está Benoit. En la cancha que ha tirado. Convertidos dos triples en este partido. Va a sacar Malone. La tiene Stockton marcada por Swift. Interesante. Stockton se entrega a Malone. Busca el doble. Y hay falta de Kem. Y esto hubiese sido la variante. El doble y la falta. Pero Carl Malone va a tener que volver a la línea de tiro libre. Donde ya ha errado. En cuatro oportunidades en este partido. Otra vez la cortina. Y el desmarque entre Stockton y Malone. Con la falta clara por de Sean Kem. Vamos a ver qué pasa ahora con Malone en la línea. Interesante la opción. De Seattle. De marcar con los hombres altos. De 16 Malones de la línea. Vienen todos sus compañeros a saludarle. George Carroll quiere un minitiempo. Y lo hace en la misma media cancha. Ay, bueno, ahora. A ver con quién se le va a tener que ver. Y eso ha sido quizás la única, el único invitante para el equipo de Chicago. Que no han podido practicar contra el esquema ofensivo del equipo contra el cual se va a enfrentar. Porque todavía no se ha decidido la serie. 108 decibeles en el estadio. Falla el segundo Malone. El rebote es de Hersey Hawkins. Y la falta personal inmediata. 5,5. Este equipo quizás hubiera ganado. Silencio. La ventaja es de cuatro puntos. Hawkins, 14 puntos. El equipo de Utah. Ha jugado como un gran equipo. Un equipo que se merecía la final. Pero sencillamente no llegó. Rebolte de Malone, cinco segundos. Russell va a enseñar un triple. Falla. Termina el partido. Victoria para Seattle. Gana la serie 4 a 3. Y con esto se gana el derecho de enfrentarse a los Chicago Bulls para el campeonato de la NBA. Inteligentísima la jugada de Gary Payton. Lo tenía que dejar. Tirar el libre. Intentaba pararlo. Así se acababa el reloj. Y si lo metía, ganaba cierto de por uno. Pero Brian Russell lo erró. La importantísima victoria. Y por primera vez desde 1979. El equipo de los ciudadanos de Super Sonics. 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 El equipo de los ciudadanos de Super Sonics.